Jajajaja Si me la creí Oh, como subo? Ay, cuidado! Estoy cagado, man, estoy en... Ah, ok... El león Ayude Vete a la cima nomás Igual no veo que la lava se mueva No se puede romper No, no se puede romper Como bajo... Hay daño de caída, alguien se si hay daño de caída No hay, no hay, eso no hay Me la juego No hay daño de caída No hay daño de caída Corre huevón, voy a volver a subir, tengo que dar toda la vuelta Oye Dario, ¿dónde estás? Ehm... Estoy... En donde hay un castillo ¿Ves este... El Oxxo? Ah, la verdad, creo que está abajo, sigue subiendo, sigue subiendo Ahora, ¿qué hacemos? Ok, ok, ok Corre huevón, corre A ver, retarda, retarda, retarda No sube porque no te escucha No, no, no te escucha Ay, de bien, sube, sube, sube No, vente, 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 vente No se activa Acá hay truco, mira, vente, sube por acá, sube por acá Mentiroso Todo el mundo... Todo el mundo no sabe cómo llegar hasta arriba Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Eh, no creo que lleva así Pues dijo que valían la pena, así que supongo que está bien ir Aunque sea en la primera ronda Venga, hasta acá se me caigo De hecho me caí ¿Es de abajo? Todo el mundo está intentando subir, huevón Yo los escucho Yo soy la idea de... No, o sea, no llegar hasta la cima como tal A la miercoles, hay gente de arriba allá, huevón No, por encima con mis autífonos tuve que ir al cuarto de Valeria a traer otro ¿Te preguntas? Que había empezado ya el evento Acá arriba, la montaña Eh, estoy subiendo con Dary, estoy subiendo con Dary Estoy arriba hasta del todo Ya no hay más para subir ya Ay, que fue con lo que yo te imagina que se ha quedado abajo todavía No creo Me quedaré acá, pues, gente A la verga Creo que mientras que... Creo que por acá era, o sea, no Chiquete por ahí Ah, era por acá Bueno, se... 50 subió por ahí ¿Cómo le hicieron, chavales? ¿Cómo le hicieron? ¡Ah! Llegué Ay, pero supuestamente dice se va a romper los bloques Debajo de nuestros pies Así que... ¿Se romperá un bloque nada más o cómo? Eh... Sí, no... No creo que sea todo el chunga hacia abajo Yo me voy a quedar en un lugar con T Que tenga techo, por las dudas Y si va subiendo la lava ya me voy para donde estamos Si, si, me tiene por abajo y corte a todo No Miren cuánto me queda Tienes que costear todo Techo, el único lugar cercano que vean es... Escuchame, no sabría decir, ¿no? En low No hay techo por aquí, hombre No ve igual la lava que se va moviendo, eh ¿Quién es el primer que se movió? Me dieron 5 minutos Me dieron 5 minutos de chance de movernos Bueno, ya pasó los 5 minutos Vale, acá Este es el meta Ya luego, luego Si no me voy por ahí Por donde me enseñó Leoncraft El meta, gente Siempre atresan las voces Dicen, sí, ya lo mutilla por las dudas Con todo respeto, ¿no? Los que están hablando ahí Este... Youtuber de éxito Ah, ah, ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Youtuber, youtuber Youtuber Youtuber, qué éxito ¿Qué pasó acá? Cachado 28 Cachado 28, amigo ¿Por qué? Porque dice cachado 28, bueno, en el Echazo Es una red fuerte el... 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 el interfón de este Meg, ¿no? tenemos 10 bloques yo mutee a todos tambien vamos a mutear creo que es la M o la N ah nos dieron bloques nos dieron bloques osea podemos poner bloques donde queramos, o hacer un techo si queramos podemos subir mas, yo me voy a guardar para subir mas yo también no lo voy a guardar, la gente se lo gasta ahora no se si se puede romper se rompera como usted ya comenzó? como que dijo 5 minutos tienen para esconderse o subir o no ah enserio? ah esta es un normal techo ahi va pasando recien 1 minuto estan todos aca? o no saben ustedes? yo estoy en el castillo yo estoy aca en la mas alta aun yo estoy aca en la mas alta aun ah mira hay una ah pensé que era un parkour no van a exponer zumbis gente luego quieren es verdad gente luego quieren este jaja empezar un mundito el ego fornite el ego es muy corto no? todo lo quiere largo claro que osea si quieren yo no lo mal el mundito el ego fornite no la carrera si tango la carrera fueron las expertas las expertas las carretas estan amplias no te voy a mentir eso esta chevere si probablemente sube la lava por aca como erupcion de volcan puede ser no? pero en cualquier caso nos tiramos asi al puto mar un hueco pero no hay daño de caida asi que nos tiramos como si la vea y ah mira hay patas que estan tapando la la forma de llegar hasta arriba del todo cagones os recomiendo hacer alianza ah va a haber pvp nos juntamos nos juntamos donde adari? estoy en la... en castigo es que me da miedo que haya lluvia de lava lluvia de lava en el castigo ya abajo en el castigo ya abajo nos tiramos de frente mucha mala carta shadow yo no puedo hablar con nadie yo me he muteado a todos yo me he muteado a todo el mundo alianza hermano yo se mas de la u alianza hermano oye se puede romper bloques ah? ya se puede? me sale que puedo romper? no no si puede pero no puede romperlo como esta no se puede no se puede no no se reinicia si si es verdad es verdad creo que va a poner musiquita se me dio como si con oro somos team de verdad yo pesca en el castigo arriba K au sí sí veo que hay gente con oro soy team ya Somos mejores amigos. Dos, uno, acabo. Viste mi nuevo mejor amigo, Orukeos. Desde chiquitos nos conocemos. Orukeos y yo. Una amistad entre... En un mundo... ¿Cómo era el dicho? Una amistad sin fronteras. Una amistad sin insectos. Un chamar. Ya no se puede botar, ¿no? Está metido... Con un tin ahí adentro. Estamos en una zona peligrosa, lo sabes, ¿no? ¡Sube la marea! ¡Sube la marea! ¡Sube la marea! Vamos a mover... Inquebrantable, exactamente. Si sube la lava, pues... Ya creo que deberíamos subir un poco más. Sube la marea, chavales. Sube la marea, chavales. Subirá un bloque. ¿Un bloque nomás? Sí. No, gente. No voy a poner auto-DJ porque va a haber, este... Música de Sperran. Sperran Minecraft. Sperran Minecraft. Sperran Minecraft... Soundtrack. ¿Cuál era? Soundtrack? Entra, ¿qué está? Soundtrack. ¿Están peleando hacia arriba o no están peleando? No. ¿No? ¿No? Yo no hay PvP, ¿no? ¿Ah, ya no? Acá no hay esqueletos. Coño, arriba debe haber un millón de esqueletos, ¿no? Y otro ching, otro ching, otro ching. Tiene que pelear con un héroe. Tiene que pelear con un héroe, tiene que pelear con un héroe yo. Mataron a mi mejor amigo. Ah no, 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 acá está, acá está. Uff, menos mal sobrevivió. Menos mal sobrevivió. Ah, tuve que matar a 10 esqueletos con un solo dedo. ¿Y ahora qué sigue? Nadie ha muerto, ¿no? Todavía. No, morir acá es muy... Airdrops en 15 segundos. Airdrops. 13, 13. ¿Dónde estarán los airdrops, no? ¿Valdrá la pena ir a por ellos? Ah, no, te escucho yo. Un creeper, parece que suena. Oh, hay uno cerca de acá. Uy, airdrops. Dijeron que era peligroso ir a los airdrops, eh. No sé por qué. Putela para atrás. No vale la pena ir. Todo el mundo está yendo para allá. ¿Van a ir ustedes? Hay hielo allá. Yo estoy yendo a uno. Sí o no. Sí o no ya, porque ya estará luteada ya. Salvo que sean varios cofres o... No sé. No, es que todavía no caí. Ah, no, ya se lo lutearon ya. Sí, pero por eso. Vi todo el mundo correr. Nada, vamos a subir, vamos a subir. Ah, están para abajo los airdrops. Volvió, volvió, volvió. Volvió, volvió. Volvió, volvió. Acá estaba Leon, claro. No hay nada ya. Voy a subir de una vez. 9-20. 9-20. Decay por... Se van a romper los bloques creo. Decay creo que era que se rompen los bloques. Sí, sí, hay que ir más arriba, que es más arriba. Decay por cuántos segundos? 10-20. 30-30. Si permaneces 3 segundos o más, el bloque caerá. Ah, chucha. Vale, sí salte nomás de un bloque a otro. Pero si saltas del mismo bloque una y otra y otra y otra vez. A ver. Creo que tampoco, eh. Ah, se vuelve rojo. No, no, pero mira, si salto nomás no pasa nada. No, pero también se rompe solamente un bloque. Que se rompa todo el chun, por lo menos. Todo el chun. Primero estamos, vos. ¿Yubile de qué? ¡Detente! ¡Concha! ¡Yubile de detente! Eso sí quita vida, weón. Así te vas a traer pendejo, ¿ah? Creo que hay que bajar, bueno, salir corriendo. No sé, no sé si este... Hay drogas también. Yo... ¿escapa? Tuve que gastar un par de bloques, un par nomás. ¿Me quieren trollear? Ay, tuvieron comida, ¿no? Sí, sí. Uy, nosotros somos Lava Tsunami. Ponte ahí, mira lo que hay ahí. Lava Tsunami, va a ser acá, es cierto. Ya lo veo, o sea, aquí esto. Lo veo. ¿Me vas a trollear? Ya. Oye, ¿los drones cayeron o no cayeron los drones? ¡Más lento! ¡Pamares! Más obvio era eso, weón. Oye, ¿y la TNT no cae, no? No, sí cayó, pero un hito nomás creo. En una coordenada específica cayó la TNT. ¡Drol del año! Pero por de verdad puede ser jodido esa gente. No, no, no. ¿Haremos daño con la bola de nieve? No creo. Flex se ha desconectado, weón. Se ha desconectaron dos. Ah, no puedo usar la bola de nieve cuando el PvP está desactivado. Vale. Mano, mejor clip del evento. Uy, chamar. Fuerza en clip. Son 50 golares. ¿Qué significación? Todos los planes en esta posición. ¡Ah! Me mandaron hasta la cima, vean mí. Ahí también, man. A mí me bajaron, man. ¿Qué es esto? Ahí veo dos rayos. Yeah, 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 yeah. ¡Acá todos ustedes, mi mejor amigo! Oye, verdad. Eso hubiera sido bien troll, ¿no? Que cambiar de posición, te tiras a la lava y justo en el segundo te cambian con otro. Oye, verdad, ¿no? Pero tanta fe. Si pasa de nuevo, creo que lo van a hacer, weón. Sí, ya escuché a uno decir eso, casi me tiran a la lava. Lo peor es que justo a él no le cambian de posición. Sí, ¿no? Como que le cambian de posición con otro que también hizo eso. Una mierda. Ahí está, pues. Ahí está. Ay, si te paras... Ah, creo que ya los bloques no se rompen, ¿no? ¿O sí? Chocomel para todos. Eh... Yo también quiero Chocomel. No sé, soy sponsor de Shadow. Hay que apoyarlo. Chocomel. Chocomel. Qué rico Chocomel, qué rico. Pucha, me lo tomé. No. Velocidad 2. Ah, chu. No era para tomarlo, loco. Te consume rápido, ¿no? ¿Cómo te gusta la plata para hacer puto? Eso le dice. Jajaja. Pero en ese punto. Oh, yo no escuché a la gente, ¿ah? No sé si estoy... O no está... Nadie está hablando acá. Estás mute, estás mute. Estoy muteado. También. Yo me morí. Hablo de un culo, güey. No entiendo nada. Me... Según yo no estoy muteado. Según yo no estoy muteado. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Me voy a atravesar tu consejo de Lego, dice. Alguien se murió, güey. Tid... Tid dispara. No mueves, no mueves. Ah, se fueron, se fueron. WTF, hay bloques que están desapareciendo, gente. Nomás diré. Ay, pero si te paras en el bloque morado que pusiste, este... No desaparecen. Era esto, era esto, era esto, era esto. Sí. La gente acá está que se saca la... Uy, ¿qué es el Ken? Está que sacan su mierda. No peguen, no peguen, no peguen, no peguen, no peguen. No peguen, no peguen. No peguen, no peguen. No peguen, no peguen. Está que sacan su mierda. Oye, usen las bolas de nieve, a ver si se puede que... Voy a tirar las bolas de nieve. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranqui, 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 tranqui. Acá estamos bien. Mira este... Fleg, estamos siguiendo a Ken. No cuenta que se pelean. Sube la marea. Acabó, acabó, acabó. Sube la marea, sube la marea, sube la marea. No, todavía no acaba el P, todavía sigue. Es un cagón. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Me tiré... Ah, sí, todavía no acaba, todavía no acaba. Me tiré bola de nieve, pero weón. Todavía no acaba, todavía no acaba, todavía no acaba. Sube la marea. Sube la marea. ¿Cómo subir a doble o qué nomás? Nunca, nunca va a acabar esto. Por eso tiene 40 minutos. Ah, se dijo que eran 40 minutos de partida, ¿verdad? Ah, sí dijo. Sí, bueno. Son 40 minutos la primera, la segunda y la tercera. Ah, chuche, se mamó. ¿Dos bloques? ¿Dos bloques? A la mierda. Siento la calor, ya he pedido calor ya. Ya veo la muerte, yo ya veo la muerte con esos dos bloques. Se me quema el poto. Ah. El fin del mundo, el fin del mundo. Podcast, hay que hacer podcast ya que son 40 minutos. Hay un bonipú allá abajo. Son 40 minutos cada partida, ni cagando. Hay que hablar de Lego Fortnite. Nadie menos enfermo. ¿Qué les parece Lego Fortnite? Lego Fortnite supera... La lava de Lego Fortnite supera a la lava de Minecraft. Aquí entre nosotros yo me metí a la cueva del desierto. Sí. Y quemaba más, quemaba más, así que... Se ve más piola. Cunchos humanos, tenete, 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 tenete. Uy. ¿A ustedes al aire libre no le hacen nada? Sí, pero se subieron el truco de la inmortalidad de Fortnite. Sí, de Fortnite o de Lego Fortnite. De Lego Fortnite, de Lego Fortnite. Hoy yo subí mi truquito de loot infinito. Oye, yo casi hago un... Bueno, pensé que iba a ser un truco, pero era de dupear, ¿sabes? No mames. Tranqui gente, yo soy pro. Uy, se murieron, se murieron. Murió uno, eh. ¿Murieron y acabando? Hay uno que murió, hay uno que murió. Einstein creo que murió. Creo que Einstein murió. Creo que Einstein murió. Creo que Einstein... A ver. Ah, no, se ha desconectado. En el último segundo. Einstein se ha desconectado, ¿sabes? Ah, la madre. Se mamo, ¿sabes? Se mamo, ¿sabes? Siguen reventándose, ¿ves? Acá hay dos creepers. Acá a mi izquierda hay dos creepers que también han explotado. Viste que la campeó duro. Pero la lava la veo chill, la lava la veo chill. Creo que debería poner más este... Eventos uno tras otro, así como que... Hay creepers y encima hay pvp. Y encima va a caer TNT. Puta mala, así sería cagada. Magma Cubes, Magma Cubes. Uy, eso va a quitar bastante vida. Van a hacer... Magma Cubes, pero son los chiquititos. Están aquí, están aquí. Acá hay seguro, acá hay seguro. Acá no llegan, acá no llegan. Tiene que hacer parkour el Magma Cubes. A la verdad, hay grandes arriba, boom. Tips de Lego... Tips de Lego Fortnite. ¡Tips de Lego Fortnite! ¡Sí, se va a llegar! ¡Sí, ya! Suelo es lava. ¡Se cae el huevón! Tiene que tirarse de arriba el Magma Cubes. Uy, esta huevada así. Cuidado que ese huevón se va a llegar, ¿ah? Mataron a Springer. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Y ahora... ¡Mejor amigo, Kenneth! ¡Kenneth! ¡Mejor amigo! ¡Penneth! ¿Penneth? Que se llame... ¡Penneth! ¡Lego Mine! ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Habrá ya un datapank o un mod de Lego Fortnite, pero en Minecraft? Va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, yo que sepa, dijeron que van a poner creativo para... ¡Más enfermo de Lego Fortnite! Para que la gente cree, ¿sabes? Para que cree cosas, este... Como... En la vida real se podrá jugar Lego Fortnite en la vida real. ¡Claro! Voy a decirte las piezas de Lego. ¡Lego Fortnite en la vida real! Yo tengo mi nombre para mí, Kenneth RMC. ¡MRD! Ya sabemos. Tengo miedo, tengo como 5 lava gigantes aquí cerca de mí. ¿Lava Tsunami? Ya sabemos que no va a haber ni un golpecito por acá. ¡Un palo! Bueno, ni modo. Esta chica... Esta chica... ¡Ay, Raccoon! Está caminando encima de los bichos, no le hace nada. Pepe, 30 segundos, Pepe. I'm still standing... Más... Más... Más sacada de mierda que se hacen acá a la izquierda. ¡Ay! ¿Qué tiene ese man y su mano? What the fuck? Ah, son palos. Son dos palos. Ha pegado los palos. ¡Nooo! ¡Lo cagó los cochosos! ¿Qué pasó? Hijo de su madre. ¡Ey! No, no pasó nada. Yo me estaba pegando. Me estaba pegando counter, ¿no? Me estaba pegando counter, ¿no? Me estaba pegando counter, hijo de su madre. Mucho counter. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo. La mataron a Penet. Spaw de Warden. ¿What? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Salo! No, Warden no. No se muevan, gente. Escucha, Kenneth. ¡Está bajazón! ¡Uy! Escucha, Warden. Escucha, Warden. Escucha, Warden. ¡Está más lejos de nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡El lado de nosotros está! No lo veo, pero lo escuchan. No, no, no. Se escucha, se escucha. Creo que es el sonido nada más pusieron. Efecto es el sonido del Warden. ¡Está que se cae! ¡Está que se cae el Warden, gente! Mientras que yo no haga ruido, todo bien, gente. Porque él va a estar abajo, persiguiendo a Kenneth. ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Está en la torre! ¡La han puesto ahí porque se ve que hay un montón de gente! Yo también la escucho aún. ¡Está en la montaña! ¡Está que le sigue al men! ¡Está abajo! ¡Está muy abajo! ¡Está muy abajo, ah! Yo escucho acá abajo. Por el castillo, creo. De repente hay otros, eh. Pero yo veo uno literalmente encima de la montaña. ¡De hecho, Anthony, mira abajo tuyo! ¡Ahí está! ¡Lava! 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 ¡Está en la cima! ¡No te pierdes, weboon! Pucha, pensé que el guardia estaba aquí. Ahí está el guardia, weboon. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay que traurear! ¡Hay que traurear! ¡Hay que tirarle a alguien! Para que el guardia lo siga. ¡Ah! ¡No puedo tirar las bolas, pucha! ¡Estoy en la cima! ¡Ah! 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 No había dos personas y lo hacíamos! ¡Ah! 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 ¡Ya vi el drop! ¡Ese es un drop! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Recién lo veo, webo! ¡Sí! ¡Ya no habrá nadie! ¡Nada! ¡Ya no habrá! ¡Ya te queda aquí! ¡Más jodido el decaí! ¿A qué hora se acaba? ¡Sube la marea! ¡Sube la marea! ¡No! ¡No acaba! ¡No acaba! ¡El decaío me parece! ¡No! ¡Todavía no acaba! Creo que a uno, creo. ¡Sí! 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 ¡Pucha! Si se viene el próximo drop si voy, eh. ¡Hala! ¡No! Debes estar agarradas. Aparte se acerca la lava. Ya no voy a ir. El próximo. El próximo. Pero se vieron dos bloques a la lava. ¡Más jodido el decaí! ¡Vamos a regresar! ¡Hala! ¡Hay un magma cube gigante! Vale. Ahí lo empujaron, gracias. ¿A ver. ¿A dónde está el warding? No lo sé. Yo lo estoy escuchando. Pero debe estar abajo. Sí, estaba en... Estaba en la... Digo, estaba en la torre, en la montaña esa, pero abajo. En la espalda de la montaña Acá está crea, mira Ah, el Warden debe estar atrás Aquí viene en PvP Lo mando a la mierda, Flex OY Estoy bajando, pero no puedo subir, gente Spawn de Ghast Voy a rezar al A Castillo, que era el meta Escucho el Warden Ya lo vi, ya lo vi Cagón con el Ghast Oh, hay un Droga acá atrás ¿Dónde fue? La vaina es el El de Kai, esto Ah, ya quitaron el de Kai Sí, lo quitaron, lo quitaron Y me fui muy abajo Gente, agarrados de la mano, agarrados de la mano Agarrados de los penes Pucha, madre que miedo, gente ¿Por qué me quieres agarrar de ahí? Acá todos somos team, gente Se murió antes, dice ¿Y por qué se ríen, malos? A ver A ver, estoy ahí viendo Warden Digo, este Oye, ¿alguien todavía tiene su chocomel? ¡Rabayers! Puta, se mamaron Ah, van a poner a Rabayers Me invocaron en el decha, wey, onda Me pareció un creeper toda la cara, wey Estas pendejo Puta, hay un Warden acá, me costaba prácticamente Concha se madre No respiren, no respiren Ah, un Rabayers Más que un, este, el suelo helado es un, el fin del mundo Da todo Todos los desastres están Primera manera nos quitan comida porque nos caen Spawn de Warden otra vez Wey, ya tengo, ya tengo un Warden al lado ya Puta, hay que ser que, hay que ser que Me habrá visto Ah, corre Puta, me vio, me vio, me vio Puta, me vio, me vio, me vio Puta, me vio, me vio, me vio Corre, 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 corre Según la Biblia Tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir Oh Tengo que subir, tengo que subir también Puta, estaba que me olfateamos Quiso que me bañen Uy Tengo un Rabayers en mis pies, wey Me ganamos Chicos ¿Dónde está el Warden? Me voy a estar arriba Si cae para acá, puta, cagamos gente Si cae acá O que nos den Bloque P ¿Hay más drops? No, no, pero veo las líneas Ah, ya se, ya desaparecieron Ya Pa, pa, pa No sé si valga la pena subir o quedarnos acá No, arriba hay Warden Uy, ya Rabayers son Un culo Es que con el tiempo voy a tener que subir Porque se vienen los Se viene la lava Sube la dificultad en ese segundo ¿Cómo que sube la dificultad? Va a parecer, ¿No hacen más fuertes los biches? Porque Ryder me golpeó y me quitó 0-3 corazones Ya, ya de por sí nos puede matar ya Creo que va a subir más rápido la lava Necesito subir ya No, pero el Ryder solamente me quitó 3 corazones Si Si Se pone más difícil va a quitar Ah, de repente está en easy La van a poner en hard Ponte Si, van a quitar mucho más Igual, la lava donde está? Está abajo todavía No, yo estoy con 3 Warden Uno a la izquierda a la derecha Y arriba de mi Más al lado no puedo hacer, hombre Falto el evento panzer No quiero gastar a mi Uy, ¿Cómo estamos gente? Yo creo que nos movemos, ¿No? No, no, no No, no No, no No, no Escucha que le veo los Warden para que se dar Que se viene la Raid 3 Se está traiendo una manada hacia a mi 4 Ravager 5 Que hago Ahí había el Warden Uy, ya que no me quedé Lo tenés hasta abajo De hecho, hay muy poca gente arriba Está que le pegaba a Warden a alguien Alguien está que le pegaba a Warden, que mierda ¿Cómo se puede subir esa estructura gente? Ya no se puede, ¿no? O la parte de atrás de repente Miramos para atrás No hay seguro ir para allá No sabemos que hay gente Bueno, me libre de los Ravagers Menos mal No, te va de mi Loco, loco, ahí, 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 ahí Empúscalo Tengo el regreso Más explosión, cuchillo Llega Más explosión ¿Dónde está el Warden? ¿Dónde está el Warden? Lo veo, escucho por ahí, pero no sé dónde va Pucha madre, me caí Si Se ha hecho Creeper, yo no quiero subir Oye, lo bueno que se la escandara solo, ¿ah? ¡Avá! ¡Ramita debajo! Casi me caigo con un chazo Qué mierda ¡Evy se murió! No mames, no me digan que se murió por Creeper Por favor No, porque le tiré un Creeper hace un rato Pero fue de chill O sea, encima que filtran su cara, encima la matan Pobrecito Más ala Dos cosas No es su día No fue su semana, definitivamente Pucha, es un malo un Creeper Si se acerca a alguien, lo empujamos ¡Uy! Hay un Ravier que ha metido adentro, ¿viste? Sí, 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 adentro hay cosas Adentro, adentro hay cosas Nos caga, eh ¿Hiciste bloque tu bola de nieve? ¿Hiciste bloque? Eh Uy, podemos hacer los bloques, ¿verdad? ¿no? Ellos de los, pues, ¿qué darán los ellos? Oh, yo voy yo, ¿dónde hay? ¿No la jugamos? No sé, ah Ah, no, pero hay Ravagers ahora, pucha madre Hay un montón de Ravagers y Wardens Pucha, que hay acá abajo Allá, mira, mira, abajo No, 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 no Allá abajo había como cinco Ravagers ¿Ahí lava? ¿Dónde está la lava? Empieza a subir a lava ya Ah, la verga, se la agarraron en un segundo, huevón Iba a ir a por un airdrop Se la agarraron en un segundo Él también iba a ir por uno, pero Me acordé que hay cinco Ravagers allá abajo No, además el piso está muy... El piso está muy peligroso Hay huecos hacia la lava del vacío Nadie fue por ahí Hay un airdrop al fondazo, gente ¿Pero qué tendrá? Yo creo que van a dar bloques y cosas así para subir Sí, a lo mucho Porque no he visto a nadie con armadura ni nada Gente, voy para allá Ese airdrop parece que no la han agarrado, eh Uy, la cae No, no, vamos Es que el problema es cómo subir, no lo veo Todos los payers cambiaron su posición Puta madre Puta madre Me enviaron hasta abajo, huevón Me enviaron al lado del airdrop y no hay ni verga Bueno, ni tan mal esta posición Esta pose Puta madre No hay nada, al lado del airdrop, ah No hay nada, al lado del airdrop, ah No hay nada, al lado del airdrop, ah Conches, hombre, que flotó Algo flotó, huevón Me enviaron hasta abajo, huevón ¿Te acuerdas del airdrop? Me enviaron a Ion No peguen, no peguen, no peguen Tranquilo, tranquilo, tranquilo Chill, bro, chill, bro Nooo, me engoso con flex, oh No peguen, no peguen No peguen Ay, hola No es streamer, tenía que morir Pobre Acabo con su, eh, con su, con su pan Dale en el mierda Buena Porran, huevón Acá no hay streamers Muchas gracias Acá solo la elite Acá solo la elite Acá solo la elite de Blackface Ah No O No, qué hago, huevón Están vivos? No muena gente Ahí volvió El pobre Al p*** Baden, maden, maden Ya está, ya está No moleste, huevón No moleste, huevón Icon Ayúdas ¡Ayuda! 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 ¡Apareció un roberto en mi ejeta, huevón! ¡Que mierda! ¡Paz, paz! ¡Urrr! ¡Escape, escape! ¡Yo me comí el chocomil de una! ¡Uy, una c**a! ¡Me gaste yo! ¡Uy, yo pegué un drop! Pero ya estará gastada ¡Más! ¡Uy, que hay raider! ¡Me veo! ¡Están burlados! ¡Hay tranquilidad! Hay gente que está hasta abajo del todo y cuando lo estés peando ¡Gana el otro, huevón! Hay que aprovecharlo Tienen que subir más de alguna manera ¡Chicos! ¡Uff! ¡Deje de ríe! ¡Sácame! ¡Qué hijo de p**a! ¡Ale, Leon, estoy acá! ¡Estoy subiendo! ¡Ve, tata! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uff! ¡De nuevo, huevón! ¡Achita, a chita, chita! ¡Ale, carajo! ¡Ale, carajo! ¡Ey! ¡Claro, carajo! ¿Cómo subiste, huevón? Un guarden en nuestra cara, estaba Uff, huevón, estoy en la cima del éxito, ahora mismo En la cima del éxito artístico Pero ya no tengo Chocomilk, ya la cague Te doy a Scamper, vamos Ah, no, ¿Cómo se llama? ¿Chocó qué? Chocomilk, ¿no? No, 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 es otro nombre, creo Chocomilk, no sé qué Bueno, también le he choclatado a eso Cagrón 2-100 TNT No creo que me cagués a mí Ah, ah, lo que hagan No le pegan a los Rabbayers, porque cuando pegan a los Rabbayers ya no cambian de target ya. Puta, y todos los siguieron a Grizzon. I'm still standing. El Warden está por acá. Quiero intentar subir gente, porque ya no sé cómo subir, de verdad. Me ha gastado los bloques de... ...de nieve para subir hace un rato, weón. Acá no sé si están hablando dentro del juego. Hay alguien que mató con un Rabbay a alguien. Desavenecieron los bloques. Ok, acá hay un Creeper que vamos a tener que empujar gente. Lo bueno es que no hay daño de caída, porque si no ya hubiéramos muerto hace rato. La verdad es que sí, estos sí nos hubiéramos todavía hace un año. Spawn de Creepers. La línea de león es correcta. Pucha madre. No, acá no apareció nadie, menos mal. Puta, ¿para qué hablé con Chosuma? Chosubida, bueno, igual no, este... No están en mi cara, ¿no? No están en mi cara. Oye, ese Rabbayer me preocupa, ¿ah? No, no se pueden romper bloques. No se pueden romper bloques, gente. Si no, lo daríamos todo. Hay un Creeper arriba de mi cabeza. ¿Llegaría hasta allá? ¿Llego hasta allá, gente? Puta, que ahí hay uno también, eh. Hay dos. No, me acerco mejor. Si aquí no me ven, no arregles nada que no esté roto. Creo que de hecho sí se puede llegar, pero tenemos que hacer un mega salto. Creo que se olvidaron quitarle el daño de caída. No hay igual lluvia ácida, así que por las puras lluvia dorada no hay. No digas, no digas, porque ahorita aparece la lluvia dorada de Shadow. Seguiría dorada de Shadow. ¡Ah! ¡Ni cagando! Ese va a venir hasta acá, creo, eh. Este va a estar en el cielo, creo. Sí, creo que este va a estar en el cielo. O sea, a la altura. Yo estoy en la cima, literalmente. En la cima. Probablemente, ¿ah? Probablemente pongan eso en la cima. ¡En 15 segundos! ¡Pum! ¡Está acá, está acá, está acá! Es que no tragué de acá. Dale, se fue para otro lado, creo. ¿Dónde está? Estaba. Yo lo vi como le spawnearon en mi cara. Prácticamente. A 20 bloques míos, aproximadamente. A ver, recuerda que esa boda te empuja y te anda a volar. No, da igual. No le doy por caída. Pero si te empujas a la lava, cagaste directamente. No, veo el dragón. ¡Ay! Me vio el rabia regente. I'm still standing. Eh, eh, eh. ¡Ahí te veo! Ah, Leoncraft está abajo. ¿Tú dónde estás, Anthony? ¿En qué parte? Eh, quiero subir. Ah, ya sé para dónde subir ya. Una madre de que hay, güey. Una madre de que hay. Justo, justo ahora. Un minuto nomás. Todavía no comienza, ¿no? Creo que tendría que subir más. Todavía no comienza. Voy a comenzar en un minuto. ¡Qué x suffix! No hay otra que esa guitarra de este bloque. No hay otra que Stephen say ma cansado. Después Pero aún así también desaparecen los bloques, aún así si no los pisas. Sí, 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 no desapareciéndose. Hay un Guardian acá, ¿no, gente? Bien, choco, con él para todos. Bien, 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 necesitas al todo doble. Más jodido este Ravier, ¿cómo me persigue? Oh, le explotó un creeper en mi cara y creo que se murió. Ah, no, sangró, no me sangró. ¿Sangró? Me salió sangre, me salió sangre. Me mete nada más. Ahí está el Crash, creo. El Crash. No te diga nada. Ah, atrás tuyo. ¿Es esto? Ya te da salvo, ya te da salvo. Sube, 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 sube. Uy, pero ahí hay el Dragón también, que huevada. ¡Capare! Anda, vale, a un sube, a un sube, sube. ¿El Chocomil qué hace, gente? Te da velocidad 2 y salto elevado a 2. Ay, te da salto. En un momento específico lo vamos a tomar. Yo lo tomé para huir de un Ravier y aproveché para subir a salar sigma. Con eso se puede subir bien fácil. Aprovechad, únicamente aprovechad. El Dragón está abajo. El jugador 28. Gracias, Valdery. Luego subimos, luego subimos, luego subimos. ¡Ah, el rollo que te estaba siguiendo! ¡Uy, uy, uy! ¡El escaleto, el escaleto, el escaleto! ¡Concha! ¡Esto es el corazón, güey! ¡El Ravier ya no me sigue, ya! ¡Pucha, va a tener que tomar mi Chocomil! ¡Me quedé en un hueco! ¡Huevón, me lo tomé sin querer! ¿What? ¡Ah, se, se... ¡Me lo tomó solamente con darle clic derecho, güey! ¡No es como comida! ¡Puta, me tomé el Chocomil! ¡Soy un huevón! ¡Sí, literalmente se autoconsume así rapidazo, ¿no? ¡Puta, en la calle, güey! ¡Pucha, vale! ¡Me lo tomo de una vez porque se rompió! ¡No es como suena! ¡Mi Chocomil! ¡Ah, niñito, suena! ¿What? Hicimos fue de un segundo nomás. ¡Porque se me fue, ya! ¡Mi Chocomil! ¡Mi Chocomil! ¡Chocosex! ¡Mi Chocosex! ¡Mi Chocomil! ¡Mi Chocomil! ¡No, si se ataca el Warden acá, me salto! No importa el rabo, yo lo pido rabia el que guarden, ¿no? Si se ataca el Warden, ucha madre, la corrida del 69, vamos a tener que hacer. La verdad es que sí. ¡Ah, se cagó! ¡Papare! ¡Hijo de ese chico! ¡Te le hago, co! ¡Lo quieren hacer bajar como sea de ellos! ¡Papare! ¡Me pesta abajo! ¡Como sea! ¡Quieren que bajen! ¡Huevón! ¡Estaba re chill! Yo tomaría mi café, todo tranqui. Y sale esa mierda en mi cara, huevón. ¡Estaba madre! ¡Muy bien, caro, huevón! ¡Ay, mi cara no! ¡A la mierda! Escucha, otro Warden ahí, acá. ¡Nerfearon a Leon! ¡Nerfearon a Leon por el bien de la terama! ¿Cuánto salto me da en Chocomil? Salto dos bloques, o sea, puedes saltar en dos bloques, ¿ah? Dos bloques. Ah, ok, ok. Sí, huevón, ahora me venía de mí a usar uno. ¡Pucha, se murió loco! ¡Se murió loco también! Se me venía de mí uno, pero no tengo nada, se lo comí sin querer. ¡Mam, huevón! ¡Yo tengo los Boston! Mira, si hay otro Gagrydrop, tengo que ir sí o sí, si no voy a perder. Es arriesgármela todo. ¡Sube la marea! ¡Sube la marea! ¡Sube la marea! ¡No, yo estoy abajo! Nada más, ¿pero vas a subir unos cuantos bloques? Diez exagerando. Intenta subir, Leon, yo lo logré. A mí me mandaron hasta bajazo y lo logré, ¿eh? Mira, mi tercera vez que tengo que bajar la fuerza, ¿eh? Mira, cuatro bloques, cuatro bloques, nada más, cuatro bloques. Sube más, sube más igual. O sea, antes subía dos, ahora sube cuatro. Sube un poquito más. ¡Sube un poquito más! ¡Sube un poquito más! ¡Ahí los Warden que están como olfateando! De hecho, este sube sobrante, Leon. ¡DK infinito! ¡Ah, la mierda! ¡Uy, chaval, ya nos cagaron! ¡DK infinito, huevón! En quince segundos. Tranquita. ¡Más desgraciado, huevón! ¡Desgraciado! ¡DK de desgraciado, ya! ¡Clicando! ¡Huevón! ¿Cómo los creepers? ¿Cómo apretan tan rápido los creepers? ¿Vienen ya precargados a esos mierda? ¡Escuchando a cómo llegar allá ahora! ¡Huevón, te pago! ¡Huevón, te pago! ¡Ja, ja, ja! ¡Pincho Dragón Colero! Tiene que ser toda la hora posible... No puedo subir más, huevón. Vesera un Raver ahí, por su prisión, mal. ¿Qué hago aquí?, ¿Qué hago? Sí, debajo hay creeper. ¿Qué tal?, ¿Qué tal? Acá hay que ser... ¡Tiempo, tiempo! ¡Me cague yo solo, gente! ¡Me cague yo solo! ¡Estoy con el dragón, huevón! Escucho este... Escucho un montón de warbands, huevón ¡El dragón de mierda, no! ¡El dragón de mierda! ¡No me digas! ¡Nooo, un craft! ¡Todo el que te mando! ¡El puto para un hueco! Quento valió queso, quento valió queso ¡Todo el dragón de mierda! ¡No voy a que te mando algo, te mando un hueco! ¡Literalmente! ¡Muchas amores! ¡Al hueco me mando! ¡Tiquete cuidado! ¡What! ¿Mi palo me lo quitaron? ¡No se vea que iba a aparecer el dragón! ¡A ustedes le quitaron el palo! ¡A la verga! ¡Tiene un salto todo, ah! Pepe activado durante 10 minutos Básicamente lo que queda va a ser pepe ¡Qué guacho! ¡Escucho su madre, dragón de mierda! ¡DRAGONSITO! 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 ¡No gente! ¡Ya me había tomado mi chocomil! ¡Porque ya sabía que tenía que sí o sí usar chocomil para salir de ahí! ¡Pero no tenía ni idea de que el dragón estaba apuntándome a mí! Ya me cae ahí ¡DRAGONSITO! ¡Ya me considero más exacto! ¡Y madre de Cass seats! ¡Cuoco me enfuste un monedad옥 cae! ¡isson el Rap Bretter Auf Amazon Mill��! No habrá habido en los drops, ¿no? Probablemente más chocomil y bloques o cosas así Sí, seguramente Lo que le he visto es urgente chocomil, güey O cosas de velocidad así habrá habido No, el de cae es infinito, el de cae es infinito Sí, el de cae es infinito ahora Pote, hay un guardia allá, ¿a dónde voy? Spawn de evokers Ah, acá se muere la mitad ya Ah, acá se muere la mitad Que me aparece uno, me caga ¿En cuánto segundo aparecen los evokers? Espérate, evokers, evokers sueltan totem, ¿no? Ya están apareciendo, ya están apareciendo Los evokers sueltan totem, me importa eso Sí, pero matarlos por los enlai que tienen esos malvados Claro, ¿cómo los matas? No, no, es que escucho a uno muriéndose por el... Sube la marea, sube la marea Por su evocación Sube la marea Sube la marea, gente Oye, el volcán del medio yo pensé que iba a subir más rápido o algo así Uy, yo no te puedo... Es falso, gente, no sube la marea, ponen una capa nomás Hay hueco debajo Es armado el evento Está subiendo No, no sube la marea Ustedes no lo han visto, yo sí, es falso No es marea, es una capa nomás Vale, todos los players... Pucha madre, no... Cambiaron esa posición Uy, no mames Se engañaron No mames hueón, me tiré a la lava y justo alguien cayó Habrá muerto alguien O sea, me cambiaron justo hueón Es armado, es armado Es armado, es armado Corre hueón Te he puesto a morir, te he puesto a morir Te he puesto a morir, te he puesto a morir Leoncito, huye, huye, leoncito No sé si me sigue siguiendo el elai Ese es pulero No, no te sigue nadie, no te sigue nadie No te sigue nadie, no te sigue nadie Pero el dragón está a tu lado Puta madre viene el boker allá No madre, no Al menos, al menos, al menos, al menos a la derecha Ese es el hueco Cuidado Uy, huevón, se me cae Cuncha, a subir Cuidado No madre, me empujó el rabai Necesito subir de nuevo donde estaba ahí Está que se pelan entre ellos Así que me sirve No lo vi, no lo vi Está madre Está madre Prefiero Bex y me charmen Que la... Vamos cero, Dario Va a ir a ir los bexs que se mueren Puta madre, un golpe a más de Bexs me muero Si te sigue uno con la espada, huevón Corre, corre, que se mueren, que se mueren, que se mueren, que se mueren Cuauhtal, cuauhtalos lexap Cuauhtalos lexap Uy, huύuaaa Ñe muerte a lo que es suerte Escúchame Si te quedas en un hueco y no tienes chocomil, cagaste No, que tengo 2 bloques todavía Cuidado weón, cuidado Una caída de esa madre ya de avarismo Si, si, porque ahí está todo lleno de huecos, la verdad Dunte el dragón, el dragón ya no está dando Nos ha gastado el chocomil Vamos a buscar al dragón Puta madre, ya vi el boker que estaba invocando a los Vex Ah, pero escúchame, ese es falso, ah Es falso, creenme, es falso Me cambiaron, what? Puta, menos mal el hueón El más al lado del que le han cambiado ahorita Si, el más al lado del que le han cambiado ahorita Estaba a punto de morir, ya Espau de boker, no hace boker, no hace boker No hace boker Ah la madre, ha subido muy rápido luego, ah Se puso tryhard de la nada, weón Puta, lo muevo a ver Valió pito Corre weón Corre weón Te pegas de él, te pegas de él No me puedo te pegas de él, tu nombre te pego En la rueda, en la rueda Valió weón No me dejes Creo que no tenía techo, era posar mis bloques No puse porque pensé que tenía techo Hay gente arriba todavía Oh, al final estaba chevere El inicio comenzó un poco lento, pero al final estaba chevere la verdad Quiero ver a los que quedan bien Apo Estuvo bien exagerado Hay uno que está bugeado, viste Marky está que empuja Misfer Miren a Misfer Hay uno que está bugeado Mira a la Marky, mira a la Marky Ah, la Meeper ya Sí, está bugeado Pero se le va a cagar el piso Uy, lo cagaron a Marky Ah, no, todavía no Uy, sí, este men lo van a cagar Sí, yo creo que lo van a... Marky está que se baja a la gente arriba Y ese man si soporta Se puede quedar ahí, ah Se cae a Marky otra vez Para la siguiente voy por los drogos Pucha madre, se quedan cerrados creo ¿No tendrá bloques? Sí tiene creo No No, se murió otro Misfer se murió ya Puché a Marky, James y... Apojé Misfer, sí se murió, ¿no? Sí, sí se murió Sí, estaba bujado Uy, no, lo cagaron, huevón ¡Ay, se vengó! Dale, encima lo atacó a Warden, huevón Fue empujado por Marky, ¿o? Lo cagaron a Marky Realmente... Lo empujó Marky al comienzo y se vengó Uy, queda a James y un men más, no más Y la pojé más El karma, justicia Que a James me menes... Justicia divina James tiene mayor posibilidades No, no, no No, no, no No, no Tiene que subir como sea Mierda que lo buscaron un camino para subir Ganó el Jey Más desesperante Si la verdad es que si, al final estaba chévere la verdad Estuvo malo Tiene que reservar sí o sí todas tus chocomilts para el final Bueno yo por lo que yo me comía una cingren También no Todo tu chocomilts tiene que reservarlo La madre mía empujó al dragón a un lugar donde ya no podía caer en bloques Ya no tenía salvación ¿Cambiarán de mapas o será el mismo? No sé El mismo creo ¿Durán algo en Discord? No creo que tenga más mapas WTF no es buena Mira reconstruyeron ¿San madre tan rápido? Ya ves, le van a hacer el mismo Nitrado 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 es esto no nitrado Mira este nitrado Mira cómo va a ser También sería el pie el otro mapa Pero seguramente quieren volver a hacerlo acá Como ya se aprendió Ya sabemos cómo es el juego Como que volver a hacerlo Igual duró bastante 45 minutos creo que duró No más o menos Si dijeron a Prox 40 minutos dijeron a Prox Es que lo ponían medio de chill Yo me voy a quedar abajo Ahora si en los primeros minutos voy a quedar abajo Para ir por el drag de golpe Si yo también voy a ponerme así como que Un lugar bien dropeable Al comienzo sí Al comienzo sí Al comienzo sí Es que antes no Nosotros hemos estado arriba nada más Antes no lo hacíamos porque No sabíamos que tan rápido es subida Pero ahora va a ser más chido Aunque dijeron que iban a cambiar Los Verdad Las partidas Sí La velocidad La velocidad No sé si el mapa O el O el Mundo como tal Lo están reparando Un tipo de bloques destrozados Hay que quedarse por un lado creo ah Y esperar a que suba solo A mi no eres león ¿Qué pasa cola? Oye la fregada ah Mientras que empieza voy a Mientras que empieza voy a traer este Voy a cargar mi Mi batería o Date date Uy locochón Falleció Uy no Hay que ir a su velorio Al velorio de locochón Vamos gente De una Bueno Me voy para arriba ¿Hay reunión? Ah En la tona hay reunión todavía No no me voy para arriba en el mapa tío Yo voy a subir solamente a una cierta altura Para poder ver dónde están los drogs Y de ahí a tirarme de una Oye pero En los cofres ¿Sabes si dijeron si en los cofres podía haber cosas? O en los barriles, baúles Oh ya empezó No 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 Se supone que debe haber cosas Algo son drogs No 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 En los cofres de ahí del mapa O sea los que están por ahí Digamos como decoración Ah no 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 hay nada Ya revisé y no había nada A ver esta altura caray Sí Para poder ver Un poquito más Un No Ok Oye ahora que calor que hace Si Yo me derrito Ah mira este león Es que tengo que ver desde arriba ¿Dónde puedo seguir? Oh no voy a empezar Oh Anthony Corre Corre Lo voy a empezar en 50 segundos Jajaja Quien de segunda parte A ver ver Lo cambiarán Pero ¿Qué cambiarán? Llegué con los justas Corre 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 Por lo que más quieras ¿Qué cambiará? ¿Qué cambiará? De género De nombre de género Ay no Yo no quiero Tampoco Suban Suban Están subiendo ¿no? Estoy que voy a la cima Como mi canal Como mi canal Vamos al castillo Creo ¿Por qué se río? No entiendo Te veo tu foto Suban 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 Al castillo La costumbre La costumbre No Yo voy a quedar en la mitad del mapa Para poder llegar más rápido los drugs Ah de verdad No subo bastante Bueno Yo no les recomendaría subir tanto Pero estoy detrás de ustedes Ah el castillo es verdad El castillo es usted Acá en el puente En el puente Ponte los suspiros Ponte los suspiros Acá Acá Fuente camote Fuente camote Tu 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 ¿Por qué saltábamos weones? Ahí está el león Jajaja El puente de suspiros El puente de suspiros El de allá El de allá El de allá El de allá El puente de los suspiros A la mierda Salten y chifteen Para que vean que somos El de los misios Hay gente abajo Me parece que hay gente abajo Paraparapara Paraparapara Si pegue Vamos drop Vamos drop Ya 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 Pero no el mismo, pero son huevones. Cuidado que Mark está acá, ¿eh? Tengo miedo, chavales. Tengo miedo. No me digan que soy bien troll, soy troll. ¡Uy! Mark le dijo Koldy, la tenés enana. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! A la madre lo que le dijo, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿La mediste con tu esófago? Me dice el troll. Lo calculó. Lo calculó con su recto, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Más cagado! ¿Cómo que lo calculó? ¿Qué hacemos? No, pero yo aquí troleando a la que quiere saltar hacia el otro lado. ¿Oye, esto lo rompiste tú, León? O no. Eso no está vacía, eso es un putamero en hueco. Ese está rompiendo eso, ¿no? No creo. A ver, va a subir por acá. Pero yo escucho bloque que se está rompiendo. Sí, 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 se está rompiendo. Aquí ya empieza a romperse. Creo que ahora va a ser más... Ah, mira, ahora el asilo del mundo es mucho más rápido que antes. Vente que se rompe, ah, cuidado. Sí, 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 es mucho más rápido que antes. Antes se demoraba más. Voy a intentar, este... Subir. Ah, Chocomel. Es Chocomel, no Chocomilk. Yo ya subí, yo ya subí. Yo soy de Perú, Perú. Sí, o ya se me se agarraron, digo. Sí, es Chocomelk. Ese 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 es Chocomelk. Sí, antes del colegio. Chocomelk. Mamá, ¿me vas a poner mi Chocomelk? Yo tomaba mi Huygenk. Me hicieron la corotan que se caen mi jugo de Chocomelk. 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 Oh, este... Ok. Todavía no empezó nada. Cáncer. No, me muero. No, me muero. ¿Qué pasó? Sí, me muero. Me muero. ¿Qué pasó? Uh, que si me muero. Uy, el Black se murió, wey. Casi me muero quemado, wey. ¿Tanto así? Es que fui por mi cubo. Puta, gracias. Más al lado. No puede ser en el segundo, wey. Tienes el lado. Tienes el lado. Tienes el lado. Vamos a tirar para abajo, wey. Pucha madre. Me voy a poner para abajo. Uy, me llevaron al otro lado del astillo. O sea, que era lo peor. Que el zombie que me estaba pegando, me quemó. Me dejó quemando. Felizmente me quemaba la vida. Si no morían. Yo estoy bien felizmente. Estoy bien, gente. Se murió Kaki y Yemi, what? Habían muerto tres, no? También murió Flex al comienzo. Fue el primero a morir, creo. Están atrapados en el OXO, dicen. ¿Cómo así? P-P activado. Bueno, no tengo nadie con quien P-Piar igual. La paz. La paz, la paz. La paz, brothers. La paz. Cero, cero. Esta que le mata. Esta que le tiran. Esta que le hago. Esta que le hago chifa. Muere, muere. No sé por qué me da miedo. Me da miedo. Ah, lo voy a contar que se pegan. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Mátalo, humano. ¡Mátalo, tólo, tólo, tólo! Sube la marea. Vale, después de que sube la marea vienen los drops. Si, creo que si, creo que si. Yo creo que me voy, ah. Yo creo que me voy. Así que voy a ir posicionándome. Listo para el drop. Listo para el drop. Yo también, también. Pero tengo que encontrar una manera de subir después. Yo sé que hay un drop cae por acá. Uy, el hierro toca ese desastre. Claro, ese es lo que... Weón, hay un zombie con un arma de oro. Que mierda. Pensé que era un jugador, ¿no? Si matas al zombie puede que te dé el arma. Uy, verdad, ¿no? Un par de huevas tiene razón, ¿no? Aunque puede que... Oh, no, sí. Bueno, aunque de oro. No. Subir un bloque, mano. Un bloque, un bloque. Porque luego de este ya empiezan... Los drops. Los drops. Estoy aquí posicionado para el drop. No llego, WTF. Tengo que ir al otro, creo. Dios, como me salve, loco. No botó ni pincho. Encima viene esqueleto, wey. Son esqueletos. Cuenta que viste los zombies de oro. Ah, madre. Esqueleto de miércoles. ¿De miércoles tanto quita? Miércoles. Oye, quita demasiado. Me quita dos corazones y medio. Sí, weón. Uy. Ah, lo es verdad. Es que está en hard ya. Miercoles. Me dejaron a dos corazones, una flecha más y morían. Hay demasiados huecos por todos lados. Son que horribles. Tengo que recuperar vida, man. Hay un esqueleto que se ha puesto debajo del árbol. Uy, Tamara murió. Tamara murió. Tamara murió, no. Dale, ¿cómo llego ahí? No puedo llegar, no puedo creerlo. Voy a subir por otro lado, gente. Menos mal la de regeneración. Si no te habríamos muerto. Y no. Ay, Dios. Positiva, positivo. Llegó el momento, gente. Llegó el momento. Tiene que caer una aquí. No. Esqueleto culero. ¿Ven algo? En 15 segundos iba a salir de droga. ¿What? Apareció uno acá adelante, pero está el esqueleto ahí. Me cagan. Pucha madre. No he visto ninguno yo, ah. Ninguno, te lo juro. No, hay uno ahí adelante, pero... De repente, por donde estoy, no ha aparecido nada. Hay un esqueleto allá arriba. ¿Habrá gente allá? A la verga, se los agarró en un segundo, wey. No puede ser que haya gente... ¿Ya te doy cuenta que han achatado el volcán? Sí, puede ser que está más corto el volcán. Sí, lo han achatado. Han cortado el volcán, no está tan alto. Como antes. Pobre volcán. No, mami ya se agarraron ya las cosas del drop. No, el drop ya está puteadazo ya. No puede ser, wey. Hay otro, what? No, es que ese no abre el fondo. No sé si alguien fue aún. Está hasta el fondo. Está en la lava, ¿no? Hay que... Bajar las mascaras. No, ahí ya es morir. What? No entiendo entonces por qué... Eso desaparece. Drop no abre, dice. Ah, el drop está aquí abajo. Más mierda va a ponerlo. Abajazo, huevón. Puta, llegó un huevón. Ah, no. Encima está el drop abajo de la tierra. Más mierda. ¿Uy? ¿Nada? ¿No más drops o SNT? No, la TNT era. No, la TNT era. No, que cagados los esqueletos, eh. Pues los esqueletos quitan tanta vida. ¿Qué serán los... Los Raiders si te matan de una. No, o de dos. Exagerando. Y el Warhammer si te mata de una. Ah, vale, están todos reunidos acá. Voy a rezar gente, no hubo nada nunca. Porque están todos reunidos con Raccoon, man. Bola de nieve Murió creo, no? No murió? Gente estoy arriba del todo, creo que no se puede subir masa de esto Donde están ustedes? Abajo Lo pisaron weon Ah cagones hicieron que alguien se caiga hasta abajo weon Ahí se ve pues, ahí se ve Lo cagaron al locochón weon, locochón está hasta abajo ¿No había muerto locochón? No, en el anterior fue Está cobrado este locochón Uy todos los players cambiaron su posición weon ¿Te imaginas cambiaron con loco? No mames! Le dijo Team y me mandan a otro lado Me la hicieron, después de mucho tiempo me la hicieron Me estaba cayendo a la lava cuando me te pillaron weon Y nuevo Team, un adiós Puta mera Vivi vivi Deberían quitar esas cosas gente, me hacen confundir Como que puedo ir a agarrar los drops Pero ya no hay nada ya creo Si no este igual cuando te acercas se desaparecen Si no este igual cuando te acercas se desaparecen Ah weon Ah y volcaba en el Ox Volcaba en el Ox Literalmente Vamos abajo eso Acá dice que hay un equipo restante Ah pero ya la agarraban ya Creo que si, lo han pisado igual con decay Ok Más ca*** Mira acá está Mari Uy Mari Vluc Mali Vluc No, en dos minutos desaparece Acá estamos, mira Dario, acá estamos, acá estamos, te encontré Ando y Graff Tuve miedo Fue horrible Uy Pepe, ve, ve, ve Vluc 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 Se rompió encima, creo que se rompió el palo, ¿no? No, nos quitaron. Ah, nos quitaron luego, no me di cuenta. Estar esperando el drop, mira, no hay ningún drop aquí. Veo algo ahí igual. No, ese no es un drop, ese es algo que ya cayó. Acaba de desaparecer. Chamare más al lado. Van a poner el drop igual bien lejos. Ahí cagamos. O sea, le empiecen a spammear los hitters. Ayer apareció que tuviera radio en su micrófono. Para una radio. Bien. La Hikari creo que era. Sube la marea, sube la marea. Uy no, qué miedo. Creo que estos eran franceses. ¿Por qué? Porque lo escuché hablar diferente, ¿no? Viene Drago, viene Drago, viene Drago. ¿Viene Drago? ¿Dónde sale el drop? Oye, sí, vamos al frente, creo. Uy, uy. Drop desvanecido. No, se han salido los drops recién. Amiga, por ahí podemos irme, por ahí podemos irme. No, creo que cada 10 minutos dan drop. Al minuto 20, creo. Al minuto 15, puede ser. Mi tener miedo. Mi spawn de Creepers. Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Uhhh. Yo no me voy a acudir a eso. Acá no he spawnido nada. Me he spawnido a uno, pero se metí dentro de la del bloque. Me fui a la nieve, que soy más rápido. Llego al hielo. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. ¡Déjame de aquí perro! Uhhh, se mierda. No veo si tuviera un base de lava, sería hermoso esto. No, no, le tiene un poco rojo. ¡Ese le va a mandar Creepers desde loco, yo! Mari, ¿para qué te metes ahí voluntariamente? No ves que vas a perder. Están sin seguridad toda la vida amigo. No se puede funcionar. ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡La sacaron! ¡No se vaye! ¡Devuélvanme mi bloque! La ciudad todavía no se... ¿No es loco John? ¿Quién es que está grabando? ¿No se ha hundido la ciudad todavía? Deregui está su alta vida un silencio. ¡Cruge! Hay un total cruge que estaba ahí. Como todas personas, bien. ¡Uy! ¡Ya está bien! ¡Uy! 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 Pucho que no me parece a mí, por favor. A mí no. Por favor. Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Comenzamos con los problemitas Mira Hércules, me escuché acá arriba ¿Dónde? Le escucho abajo Le escucho abajo creo Escucho a su Mario y un creeper ahí WTF Me llegaba a caer ahí y me moría gente Puta madre Está abajo no? Está metido entre bloques creo Ah si eso era Ah eso era Si, 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 si Uy viene, viene A ver Se va a quedar ahí no? Se va a quedar ahí no? Aquí viene, está acá abajo Ya no hay manera de salir Por acá escucho otro O está al revés mismo WTF Ya no puede subir Ya no sube, ya no sube Pobrecita ¿Dónde? Puta madre, está mal al revés Tío, decía yo ya Está mal al revés ¡Oy! Puta, creeper, creeper, creeper Ya ¡La mierda! Más gas que huevón Demasiado gas, huevón Demasiado gas, huevón Un segundo Ay, se me pararon, ah Ninguno me ve, ¿verdad? cattle Esilfón Hasta que los maten supongo No nada, en la tour Desaparecieron Es verdad, en la cidade desaparecieron Pero hacen mucha bulla Sí Mandar dinero ¿Dónde disparó? ¡No, puta madre! ¡Me tralearon! ¡Ah, Marion! ¿Qué pasó? ¡Pillager ya! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Me apareció uno, pero dentro de los bloques! ¡Pues también, güey! ¡No mames! ¡Uy, hay uno que tiene arco! ¡Ah, Marion! Ay, pero Pillager no es igual que Evoker, ¿no? El Evoker ese que da el... ¡Acuérdate, Black! ¡Ah, Kendo! ¿Para qué lo traes aquí? Se rompa. Vamos a bajar. ¡Miércoles! Ok, tan peligroso el asunto. Foyó, acaba de ser eliminado. Me eliminaron a Foyó. Pucha, me lanzaron un Evoker. ¡Sube la María! ¡Sube la María! Vale, sí, a las 20 minutos va a salir el drop, creo. Ya no voy, güey. Abajo hay un Evoker, un... ¡Concha, subida! Me muero, eh. Bajan demasiado los cast. Y hay uno viéndome. Hay uno viéndome sospechosamente. Mi poder es mi poder. ¿Cómo me cuero más rápido? ¡Ay, la puta madre! O sea que tenemos un gas arriba. O sea... Mi gana me está viendo amigo, güey. No lo que sea. Ah, vale, no. Creo que está... Menos mal que los Evokers... Bueno, estos estúpidos están viendo otro más. Oye, ¿no han dado palos, no, gente? ¿Qué? No. Estos no tienen... No han puesto antes estos. Cuidado, guiado, guiado. ¿Por qué habla como mujer? Yo es hombre. Puta, no mames, güeyón. Están por todos lados. Ahí tengo un gas arriba de mí, güey. No puedo hacer nada. Vale, voy a quedarme acá hasta que se quedan las cosas por allá. ¿Más jodido? Sí, 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 sí. Ah, tenés que ir allá afuera. Vale, vale, vale. ¿Verdad que me seguía? Maldito Pillayera, güeyón. ¿Más jodido de los... ¿Los Pillayers? Sí, güey. Están subiendo encima. Yo me quedé aquí, güeyón. Mi chocomido. Aquí está el flex, vete acá. Uy, no. Están subiendo. ¡Mamame! ¡Mamame! ¿Qué? O sea, que el gas ataque para que ataque aquí. ¡Qué mierda! ¡Sáqueme! No creo que puedas salir. Va a ser todo si te pegan, güeyón. ¡Más al lado! ¿Qué es esto? Vas a tener que pegar que te caiga una TNT en la cabeza. Ok, me te pe... ¡No, mam! ¡Estoy cayendo! ¡Decay! 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 Uy, mentira, chaval. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a ir para allá, voy a ir para allá, gente. ¡Mamame! No puedo ser tan salado, que justo sale decay ahorita, güeyón. F, Darik, gente. Ya me tiraron el F, güeyón. Me mata como intenta romper el bloque. Pará, pará, yo puedo. Pará, te arranco acá arriba. Pará, pará, pará. Hay un guarden acá encima. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, tengo bloque, bloque, bloque! ¡Bloque, bloque, bloque! ¡Bloque, bloque, bloque! ¡Bloque, bloque, bloque! ¡Saltar al mismo tiempo! Ok, ok, espamea, espamea, espamea. ¡Espamea! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Chaval, ¿por dónde se sube acá? ¡Ayuda! ¿Cómo sube? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me vuelvo a caer! ¡Me vuelvo a caer! ¡Dios! ¡Me vuelvo a caer! ¡Un Vtuber! ¡No me la compré! ¡No me la compré! ¡No me la compré! ¡No! ¡Estoy en el nuevo con Daryl! ¡Nueve vento! ¡Pucha madre! A ver si se rompe esto. ¡Es tan de Wardens! ¡No! ¡No! ¡Se murió mi team! ¡Ahí se murió este huevo! ¡Kikarilov! ¡Siempre te recordarán! ¡Ahí el Warden ya lo vi! ¡No mames hueón! ¡Puta que huevo! ¡Uy se murió el 25 y se rompió! ¡¿Qué pasó?! ¡Dios! ¡Cuánto duro el DK? ¡Ahora infinito hay ahora! ¡No, no, no! ¡Lo quitaron! ¡Lo quitaron! ¡Puta! ¡Adió una barra! ¡Ahorita lo acaban de quitar! ¡Puta! ¡Un segundo más se aguantaban! ¡No! ¡Oye! ¡No sé cómo subieron! ¡Ta madre! ¡Tiene que haber un método para subir acá sin gastar bloques! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Vamos al lado! ¡Todo malo! ¿Pudiste cuando lo ve? El Warden no sé si me está siguiendo a mí. ¡Ah! ¡Si me sigue a mí! ¡Corre! ¡No le pegan a este mate! ¿Dónde pegan a este mate? Acá estamos con Collie. A ver, voy a ver a los chavales. ¿Dónde está? Leon, que nada. ¡In, din, din, din! ¡In, din, din! ¡In, din, din! ¡In, din, din! ¡In, din, din! ¡No tiene su rayo, huevo! ¡Su rayo de láser! ¡Crusho láser! ¡No vimos gente! ¡No podemos intentar subir para allá! ¡Pero allá están los Wardens también! ¡Ah, Anthony! ¿Qué más mal encuentro? ¡Ah, ya lo vi, lo vi! ¡Ah, Anthony! ¡Porque está en la cima, huevo! ¡Está en la parte de arriba! ¡Está en un huevo en este lugar! ¡Ay, Leon! ¡No te quedas ahí porque te van a atrapar, huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde está el Warden! ¡Tengo que dejarme para que no me traqueen! ¡Me estaba traqueando! ¡A ver si voy a regresar! ¡A ver si voy a regresar! ¡Yo no me traqueé ese huevo! ¡Por salvarte se murió! ¡Pucha madre! ¡Se murió encima! ¡Chau madre! ¡Cambia de lugar! ¡Uy, verdad que nos van a cambiar de lugar en cualquier momento! ¡Ah, no nos cambió ahorita! ¡No, pero puede pasar, ves! ¡Puede pasar! ¡No sé si ir para allá, gente! ¡No sé si ir para allá! ¡No sé si ir para allá! ¡Dururururu! ¡I'm still standing! ¡Ah, nice! ¡Nos tenis quererte ver que estás solo! ¡V***** ¡Wui! Es para donde es Wither? ¡Pero Wither-esqueleton o el Wither-boss? No, Wither-esqueleton es Wither-esqueleton. Es Weaver, como tal. ¡A verga! El Wither-boss, yo le digo donde está ya para que tengan cuidado. Solamente lo van a poner en el centro, así que tengan cuidado. ¡Tengo que matar! ¡Es creepy! ¡Es creepy, me creí! ¡O sea, hay la...! Oh crap, aca estoy, mira, aca a tu izquierda Vale, ya ves, lo pusieron arriba, lo pusieron arriba, ya sabía Puta, loco, se encerraba, we Ya, ya, ya lo traqueo Ya lo traqueo ese man, ya lo traqueo ese man Pucha madre, lo traquearon a él, me va a salar Ya lo agarró, si ya lo agarró, wey Ah, él la va a salar, tiene que meterse en lugar con techo nomás Que se vaya al castillo Que se vaya al castillo Yo por que me puse como en techo, para que no me traquea a mi Que se vaya al castillo Ah madre, me tomé un chocón Que se vaya a caer A techo, a techo, a techo, a techo, corre, 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 corre Buena, 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 buena No, pero entra, entra A la verga ¿Lo mataron? No, todavía no, pero están que aguantan ¿Qué te preguntas? A la madre, 41 vivos Pensé que eran menos No, ya han muerto 48 Creo que 47 No, son 60 Puta, ya la mataron, más al lado, wey Era para que se quede adentro Mataron al que estaban tarjeteando, ¿no? Sí, más al lado Ahora el weyder se la agarró con Danny Boy Es que al que se la agarre, a no ser que se meta al castillo se va a morir, tío, sí No hay de otra Y encima El weyder rompe el piso, entonces Todo el mapa se desgasta más rápido Puta, Mario Más saludos si querés Vale, ahí, ahí, no más que se quede Es no más que se quede Aunque está muy cerca de la lava Puta, madre, más al lado No Uy, 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 uy Se vienen zombies, se vienen zombies, ah Puta, no mames que los sigue Los sigue, weyón Y si hubo un guarde Más al lado de Danny Boy, weyón Ya se mueve Acá no me ven En teoría no deberían verme a mí En teoría Pues sigue vivo, ah Se mueve Se van hasta que no le peguen No se van a morir Creo que no dropean, eh No, no dropean, no dropean No dropean, no dropean Uy TNT no llega hasta la montaña No, 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 lo tiran a la parte de abajo, creo No, 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 lo tiran a la parte de abajo, creo No he visto yo, ah, que caiga por acá Uy, ese zombie está que trajetea a alguien A Duxo creo que es Se mamó Danny Boy, sigue vivo ¿Cuánto hay de Wither? Ah, no mames, se murió Ay, murió Danny Boy Jajaja ¿Cuánto graba el Wither? No, no No se iba más Decay infinito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Decay infinito ¡Hala, mierda! Un stack de Warden ahí arriba Vete, 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 vete Vete, vete 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 Encima decay Infinito, me claro Te espero que decay Vete, vete, vete Hay un Warden arriba Hay un zombie a tu derecha Ah, puedes subir porque los Warden están empezando a bajar solamente Ah, no, no, espérate Quédate por ahí nomás mejor Porque hay arriba tres Y atrás hay un zombie, cuidado No Vente al cara Vente al cara Vente al cara Está acostado un zombie, pero... Pero está dentro de todo bien Ah, madre No puedo subir No puedo ver la forma de subir Ni cagando ¿Están siguen arriba los Warden? Ya no, ya no, ya no Sube, sube, sube Sube, sube, sube Están pero para el otro lado como bajando Te puedes quedar arriba tranquilamente Te puedes quedar arriba tranquilamente Te puedes quedar arriba tranquilamente Han bajado y ya no pueden subir ya Sube la marea Tengo que subir A ver si hay gente subiendo de nuevo ya Ah, la verdad que está Raccoon acá Está resgardeando ¿Verdad? Está León Oh, León, sube a... ¿Dónde está? ¿Dónde está acá la Fontana? No sé nada Murió un marido Lo que estoy diciendo Pero estoy viendo si hay Warden Sí, Warden aquí Nosotros nos cagamos de Rizer ¡Corre huevo! ¡Ah! ¡Sí, Warden! Lo escucho Correciendo a alguien ¿Dónde está? Oye, verdad Te agarra el Warden y es muerte Ediblemente ¿De verdad? Sí Bueno, sí, ¿no? Únicamente en armadura Es que te drascatea No, no dejan de seguirte Uy, te escucho que el Warden Estaba atacando aquí ¡Ah! Oye, ¿qué puede bajar un video a Warden? Creo que le están atacando a León Ataque Grito Ataque Grito Ataque Grito Uy, verdad Acá está el hueco de la lava, gente El volcán Sí, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Tú todavía tienes una capa de 10 bloques todavía Así que no te preocupes Por el decay Pero ten cuidado ¿Y León dónde está? Yo prefiero subir León sube por lo que más quieras Por lo que más quieras Pero no te voy Están a la izquierda Porque están los Wardens ahí, León Vete para salir Ajá, por ahí, por ahí Simple Ya, bien, bien, bien Oh Uh Crash Pe-pe-pe-pe-pe-pe Podría ser como trailer Oh, uno por uno No por uno No por uno ¿Qué quieres? Soy reconcho Un por uno a mi parte La mierda, amigo Me empujan uno y explotan todos La vieja es confiable A la verga te quedo su trailer ¿Quién necesitaría 28? No lo se ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Hay un pincho! Vale, vale, bien, bien, bien Buena, buena, buena Hay otro más, hay otro más Vale, buena, buena El Wither está muy cerca El Wither está muy cerca ¿Cómo es que está todavía el Wither? No sé, está bien cerrada en el arco He visto a alguien que tenía arco Ah, de drop Claro No veo al Wither, no sé dónde está ¡Noooo! ¡Leon Crab! ¡No te cagas en hueco, León! ¡No te cagas! Un Chocomilf Chocomilf Uy, van a encontrar un dragón que va a ser ahí 100% Así que tengan cuidado Un dragoncito, un dragoncito Donde están ustedes va a salir 100% Puta mano, soy huevón Lo que le dije a León Me pasó, pe Puta mano Lo que le digo a León ¡Corre, corre, corre! Uff, 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 uff Le dije que iba a salir donde están ustedes Un 100% Loco, me quitó Mira, un airdrop Un airdrop Sí, va, te quita todo Un airdrop pero acá arriba, por favor ¿En 200? ¿Cómo muchos chavales van a poner un airdrop en 200? Son estúpidos Hay un airdrop acá, pe Afuera del área hay uno Ahorita voy, ahorita voy ¿Quién se riega, pe? ¿Quién se riega ese? Vamos cagón Ahorita voy por el airdrop León, estoy uno por uno acá Ahí está, vamos Uno por uno, hay que hacer bajar esto Uno por uno Más miedo el hueco Literalmente, si me caigo en un hueco Cague, porque no tengo como escapar Ahora sí Y ahora Tengo que hacer ahora nomás Es infinito Oye, sale el PvP infinito, ahorita lo matan al navi ese El spam de Vex Uy, los Vex son jodidazos Los Vex son jodidazos Los Vex son jodidazos Pero no lo van a poner arriba, loco ¿Cuánta gente queda? Ya 25 Fijo arriba Fijo arriba Somos como 7 arriba ¿Cómo es que Raccoon sigue aquí? Sí, güey Sí, están arriba, están arriba 2 golpes No, 3 creo que te matan Ah no, ahora en difícil no sé cuánto Uy, mejor bajen No vale la pena salir Ahorita no vale la pena Después suben Corre, corre, corre De 2, de 2, de 2 te matan Ah Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, si te siguen A ver, que jodidazos Atrás, atrás, atrás Corre, corre, te siguen 3 Puta, como te siguen tanto, güeyon Puta, que jodido, güeyon No, valipito, valipito Ahhhh Cuento el Leon Puta, que murió el Leon Ah, Anthony, ese Murieron, murieron, murieron Se murieron los Vex Son murieron los Vex Sí, se murieron los Vex ¿Qué, qué? León, aquí te mató ¿Los Vex también? Me empujé el dragón, güey Jajaja Jajaja O sea, le hiciste un guante Le hiciste Tomare, pe Quiero subir, pero a ver Quiero ver cómo Sí, ahora Si puede subir es la Es el meta Suave, suave Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave O regresa, si no regresa No son peruanos Ya no había nada Yo me aventé, güey Yo me aventé Quiero regenerar primero Porque ahorita ponen Vex Y cagamos Gente, pasenme el clip, ¿no? A ver si lo mando Donde me pega un Flechazo Y me encierran, güey Mada mierda ese clip Te quedas parado Jajaja No, no, quiero craftear bloques Por esa guapa perdí Vamos Uy, quedan 11 Antony, que no pasa que entrará al top 10 Ganará Clip forzado Ya, gane Ya quisiera que me sea forzado Ok, al frente Uy, todos los jugadores brillan ahora Creo que eso porque van a poner PvP Atrás tuyo hay uno Atrás serpias No te distraigas Cuidado con tu piso Cuidado con tu piso Quiero intentar subir, güey Quiero intentar subir Quiero intentar subir, güey Pero está bien Difícil subir, ¿ah? Tu de la lado un bloque ¿Un bloque está bien? Hace rato subí a Jason Ay, el guarden está acá El dragón, Crab, el dragón El dragón Me metí en Crab No Estoy subiendo, estoy subiendo Pero no sé dónde está el guarden Hay un guarden debajo de ti Y el dragón atrás Y el dragón atrás Quedan once, todavía quedan once ¡No seas huevón! Bloques, bloques, bloques Ah, bueno Vale, si puede salir, chill Si no, bloques No dos en estos bloques Porque... Igual... ¿Volvió a subir la lava? No, no muere más, eh Son once personas, siempre A ver, ¿quiénes quedan? Queda Duxo Serpia y Hassli Capitán Gato Contra La madre Que huevada, que se rompa todo Uy, subiste, eh Se mamó ¿Creo que es el único que está arriba? Eres el único que está arriba, Antony Craft Mantente así Voy a hacer ahora, voy a hacer... Ahí viene el Wither, creo ¿Dónde está el Wither? No, el Wither... No, el está abajo, creo hay un guarden Está a... No, pues no lo veo Pero imagínate... Ahora no... Si tú estás solo arriba no te van a aparecer cosas No te van a aparecer los que están abajo juntos Si, puede ser Lo ponen por lo general Ojalá Mucha gente Debe ser único La lava subirá un bloque Cuidado, Antony Craft Un bloque, un bloque Uy, Antony Craft Quedan nueve jugadores Top nueve Top sexo Me rindo, me rindo, ah Me rindo, no te rindas, cara No te rindas, no te rindas Por lo que más quieras No te rindas Por lo que más quieras, Antony Kineft El BB de la lava subirá un bloque No, te caigas, webon Están intentando subir 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 Trata de pararte entre dos Oye, está subiendo uno ¿Quién está subiendo? Está que sube... Hasbic, webon Do... Dogme Está que sube Hasbic Está que sube... ¿Ves? El Hydro, 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 Hydro ¿Quién va a aparecer Hydro? ¿Dónde va a aparecer ese Hydro? En el otro mapa va a aparecer ¿Dónde saldrá? ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡Qué había! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Pon bloque! ¡No puedo proteger, webon! ¡No puedo proteger, webon! Ahí está Vale, vale ¿Qué había? ¿Qué había? Había una poción de resistencia al fuego ¡Chucha! Ah, con razón El otro estaba en la lava ¿Qué por el drop que está abajo pero que está en la lava? No, está loco A ver La gente... La gente todavía no agarra este drop Creo que no se lo agarraron ya Hay uno que está en la lava que también tiene levitación 4 por 3 segundos ¿No mamá? ¿Cagó los drops? ¿Está abajo? Sí, ¿no? Hay uno que se lo agarró Creo que estaba abajo del todo No, se hubiera un bloque ¿Este aquí qué tiene? Uy, no tiene nada este ¿Se lo han agarrado más Treyjaras? Oye, sí El tuyo era el más... Este... El más god Puta madre Están los bloques de la nada, webon Hay algunos bloques que literalmente desaparecen Uy, Anthony, quiero top 6 Ahí está Blaser atrás Ah, no Todavía no llega Trata de no... De no caer ¡Pucha madre! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! Si te pares encima del bloque de... Si te pares encima del cofre de... No caer a la lava No, hombre, que van a hacer este... ¡Otro drop, otro drop, otro drop! Me parece Ay, pero... Que se pare encima del... Del cofre, ¿puedes? No sé si... No sé si vale la pena No, sí, 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 desaparece creo Sí, sí, desaparece Sí, sí, desaparece ¡Mau! ¡Mau! Por 3 No vale la pena De verdad Para lo que me tocó A la mierda Ya con eso... ¡Uy, madrug! ¡En tu cara! ¡Se cae, se cae! No, 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 no Ya no, ya no, ya no No vayas, estamos muy abajo Estamos muy abajo No te recomiendo Acá hay... Mira, una bola de fuego Que explotará cuando impacte Con un bloque Son huevas los drops ahora, eh Me han puesto huevas La habitación 3 Esa es la habitación Supongo que... Te hará subir tan rápido Que sí valga la pena Ya Está... Está así nomás No, no, no agarres nada No agarres nada Uy, está aquí el... Está aquí el... Está aquí el... Está aquí el... Mira, mira el Javi Está ahí debajo de la lava Se tomó la... Se va a tomar la posibilidad ¡No! ¡Vuena! 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 ¡Vuena, entra! ¡Vuena, entra! Se ca... ¡Vuena, entra! Lo mataste, By Lo mataste Lo mataste, Mari Lo mataste O sea, Happy no muere, weón Yo me debes estar temblando todo el culo ¡Ese está morido! Cuidado, uno ¿Dónde está el otro? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Aguanta un poquitito más! ¡Aguanta un poco más! ¡Aguanta! ¡Fuera! Putis, ahí le sale al parque 1 Sigue, sigue Antonyragón Aguanta todo lo que puedas Yo confío en T.R. Aguanta A la mierda Desde el primer minuto Ay 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 Un peruano Los bloques desaparecen solo, huevon que huevada Se me está saltando como si la hueva Si, me parece que le sabe un montón al par de culo Oh, está cayendo lava del cielo Como si la hueva No, me hicieron mi poción Aconte su nombre para que no se toque ¿Te quedaron mi poción? Me hicieron mi poción, huevon Cagones La poción de la Krav Desapareció Y es resistencia al fuego, no? Si, si, si Literalmente me la quitaron Miralo, miralo, miralo Tienes que aguantar mucho, eh Cagones, huevon Parece una final de Fall Guys esta Aguanta Krav, aguanta Ya falta poco, ya falta poco Me quitaron mi poción Que mentira, que mentira Verdadero parkour, amigo ¿Cómo aguanta? Dale Anthony ¡Gana! 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 ¡Saca y un Zúbib! ¡Vamos Anthony, vamos! ¡Socada no tiene bloque ya! Ya ya no tiene salvación Dove, dove, dove ¡Gan, go, go! ¡Son 23! Uy, uy, falta un poquito ¡Aústa bloque más! ¡Ganó Krav! ¡Ganó Krav! ¡Ganó Krav! ¡Uy! ¡Se mamó, weón! ¡Vueltitas! Y encima he nerfeado, eh, para que le quitaran la poción de resistencia. ¡Escimo he nerfeado! O sea, aun así tuvieras que ir al lado, creo que ganabas, porque tenías la poción. ¿Cuántas le das? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿Cuántas le das? No vi, aún solo vi que era Ignifuga. 30, creo. 30, creo que era. ¡Tiente, diez añitos! ¡Mira cuánto, bro, que quedaba más! ¡Más striker, weón! ¡Mira cómo quedó, weón! ¡Más striker todo! ¡Más, mis dos horas de parkour por lo que inscribieron! ¡Por fin, weón! ¡Mira, he pensado bloques a... ...a todo lo que es el mapa favorita, cómo quedó, a la cagada! ¡Hala, miérgoles! Igual lo cortaron a la mitad, mira. En realidad el volcán es así de enorme, pero lo cortaron. Sí, ahora lo han cortado un poco igual. Pero es que también había mucha gente ahí campeándola. Ni su vueltitas. Pero además se hace que todas las ciudades quedaron... Eso fue reducido a diez bloques, literalmente. ¡Gol, gol, gol! ¡Subimos bien, gente! ¡Subimos bien, felizmente! ¡Mano, dale tu Lumini! Tienes que ceder, ¿no? En realidad era mi primito, no era yo, ¿ah? Todo ese tiempo. ¡Gracias, primito! ¡Gracias! 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 ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Ah, su madre, gente! ¡Me moví rico, dice! Al final. Se movió rico. Oye, esta es la de... O sea, tú has ganado 50 dólares, 50 euros. 50 euros. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y ahora se supone que esta es la última de 100, ¿no? O había dos más. Qué ganas de llegar a plata, yo. Taparon. No sabía. No, sí, verdad. Por eso quería forzar. No, 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 no. Más bien este... ¡Ay, lo mataron a León! ¡Ah, madre! ¡Me morí! ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¡Me morí! ¡Me caí en la lava, pe! Me morí con un Pac-Man. Entonces, a pegar mayúsculos. Tocará, tocará dividir. A dividir, gente. A dividir uno para cada uno. Un dólar para cada uno. Divide entre todos los participantes. Un dólar para los 50. Con la convicción de Paypal te diga 50 centimos. Morí, pero viví. Os voy a traer agua, gente, mientras que... Empieza, ya me avisan. Sí, gana. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Tú me diste la buena suerte, ya me acuerdo. Oye, ¿te acuerdas cuando te dije que hay que ser team? Y me tipiaron ahí mismo. Te pitaron de la saladez, porque... Ya me morí, wey. Después van a ver mi clip de cómo me morí bien cagado, bien salado. Oye, sí, ¿no? Oye, bueno. Oye, sube, sube el... Vamos a dar mi link para ver si gano los 50 euros. Mira, loco. Oye, voy a traer agua, gente. Ya, ya, ya. Ya, corre, corre, corre. Ahora se necesita click, ¿verdad? Para ver un clip. Sí, a ver si cuela, cuela. A ver, me la pasaron esta. No, si se hagan un guardia acá, me voy... Me salto. No importa el rabo, yo lo pido rabia el que guarden. Oye, madre, mi click es de Valoran. Si se hagan un guardia, se hagan la corrida del 69, vamos a tener que hacer. La verdad es que sí. No, si se hagan un guardia acá, me voy... Me salto. No importa el rabo, yo lo pido rabia el que guarden, ¿no? Mira, se saca el guarden. Mano, te veo mau. Está fielo porque está bien cortado. Lo voy a enviar, lo voy a enviar. Pero... Está abocando el otro, ¿eh? O sea, voy a mandar... Voy a enviar dos, tres, supongo, ¿no? Voy a enviar este también. El que me dice ahora es de cómo lo cortaron, güey. Después vamos a reaccionar. Yo creo que Flex ha enviado cómo me... Cómo me... Si yo voy a enviar mi perspectiva y creo que él va a mandar la suya, creo. Tengo la... Tengo la sensación uterina que va a pasar eso. Pucha madre, ¿qué hice? Última partida es 100 euros. Ya ves, la última partida es 100 euros. De hecho, mire, ya no subió a Tik Tok. La mierda. Ah, no vi nada. Subí en verde. Oye, gente. Después me lo pasan, ¿ya? Igual ahorita no. ¡Volví perros! Voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar. Perros. Perros, lobos, gatos. A ver, a ver qué puede ser, a ver. Ah! Graf! Dime, dime, dime. Ah, ya. Pensé que no estaba. Llegado, llegado. Estoy esperando. Oh, el castillo, castillo. No, castillo, 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 castillo. Vamos, castillo. Vamos al puente. Empecemos, vamos. Vamos al puente a Tokongo. Vamos al puente a Tokongo. Tiene pero, no sé. Acá está Mary, mira. Dos miles. Quería ir al baño, mamá. I'm still standing. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, gente. Con que uno de estas llamadas haya ganado, ya nos hace pero a todos. Ya, 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 ya. Manito. Pero dos todos. ¿Por qué? Estaba acá, mi mejor amigo de la primera partida. Wow. Uy, empezó. ¿Qué pasó, huevo? Sí, sí, está bien, está bien. Huevan, el joker, el joker. El joker está acá. El joker en Minecraft. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo se reía, fe? Ay, Dios. El joker. El joker llega a Minecraft. Creo que estaba Mary aquí. En la nave viene una risa así diabólica. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ole, un tío arriba! Eso me ha salido para abajo. Ay, que estoy pasando por el suspiro. ¡Ole! Y esto de acá, el de Kai, en este bloque, se vuelve... Se vuelve... Arcilla también. Sí, la baranda primero y después este... Sí, porque yo... Yo estuve... Digo, la trapdoor. ¡Oye! ¡Sale, sale! Me paro en la zorcha. ¡Sale un Wither! ¡Sale Wither! Una pregunta. ¿Ustedes también tienen resistencia 2? Eh... Sí, 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 sí. Ay, ya, ya. Te dije porque me revivió el sentido. O solo tú, porque eres el elegido. ¿De repente solo tú? Digo... Pero también tienen... Este... Resistencia contra el fuego infinito. Puta, es un esqueleto, wego. ¡Oh! ¡Que se ha salido, león! ¡Quita un culo, wego! ¡Los pendejos! ¡Ah! ¡Bueno, aquí se van a morir gente, eh! ¡Baja! Pero quién sabe, pepe. Te apareció a ti o a mí, uno de los dos. ¡No! Le aparece a todos, dos esqueletos. ¡Ay, la madre! ¡Hacen buen daño! ¡Ay, se nos un buen daño! ¡Parece murió uno! Sí, sí, sí. Murió alguien. ¡Murieron dos, creo! ¡Ah, no! Acabo de caer uno, tengo fe. ¿Qué pasa? ¿Dónde están ah? ¿Están por el...? ¿Siguen en el castillo o ya se movieron? No, ya estoy en el puente, puente está bien. Lo papa. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Mari está haciendo su roleplay aquí adentro. ¿Quién? Mari. Su roleplay. Primero estaba en el Oxxo, atendiendo. Un roleplay de chica anime. A pesar que me trolleaste, lo logré, a pesar. Re vi en PvP. Un pene, eso es un pene. Lioba, en esa partida. Viva el pelu, carajo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están gente para reunirnos? Yo estoy en una esquina del mapa porque quiero que salgan los drops. Seguramente saldrá uno por acá. En una esquina. Positivo, positivo. Voy por acá, voy por acá, voy por acá. Uy, no mames, no mames. Sin PvP, sin PvP, ¿eh? Porque estoy acá con un huevón, tío. Estoy chifteando, estoy chifteando. Estoy chifteando. Estoy chifteando, gente. Estoy chifteando, team, 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 team. ¡Ey, esqueleto! ¡Hijo de tu madre! El... Gente, estoy chifteando, team, team, team. Estoy chifteando, team, team, team. ¡Revividme! Estábamos... Ahí, pega. Jajaja. No, huevón. ¿Cómo explicamos que vale verga? Me acaban de traicionar, gente. Me acaban de pegar cuando habíamos formado un tratado de paz. El tratado de Versailles se habíamos firmado. No. No, 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 no. Me quieren matar entre varios. Me quieren matar entre varios, como... Me quieren matar tres, aún. Ah, no. Ya no hay PvP, eh. Si que me quieren empujar este huevón. ¡Vamos! ¡Dime, dime, dime! Drop, 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 drop. Un drop, un drop, un drop, un drop, un drop, un drop. Un drop, un drop, un drop, un drop. Pon Creepers. ¡Oh, madre! ¡Muevanse! Oh, mamba. Estos son TNT, no Creepers. Ah, no, si son Creepers. Otra, fa, ese skin se me hace conocido. La cagada como dondea en la capa. Gente. ¿Están bien? Yo, la verdad que sí. De momento es chill. Oh, la verdad que sí. Veo cómo se muere de Wander. De momento ando chill. De momento ando chill. Airdrop en 15 segundos. Vale. Ok, ok, voy a bajar de una. Ok, voy a bajar de una. Oh, Wader, 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 Wader. Cuidado, ah. El Wader va a aparecer arriba, si no. Puta, ni que ando. No hay airdrop por acá. No hay airdrop. No hay airdrop. No hay airdrop. Literalmente. No hay airdrop. No hay airdrop por acá. Es que no entiendo eso. Igual desaparecen los airdrop. Sí, desaparece hace un tiempo. Oh, y empieza el decai, empieza el decai. La decadencia, la decadencia de mi canal empieza. Empieza la decadencia. No mames, no lo veo, Wader. El airdrop apareció en su cara, eso, Wader. Más suerte, eh. A mí me pasó eso en el anterior, Wader. Sí, Wader. Qué cara me pareció. Sí. Encima estamos en la cima. Y luego me lo quitan encima. Muy up, Wader. Oigan, y los drops. Hay gente que bajaron. Hay que quitar la parte más alta, gente. Lluvia de TNT. Hay gente que se la fuego en los drops. La mega técnica, gente. Hay que ser este. Mis cinco partidas de TNT Run que me jugaba. O yo era fan de TNT Run, me acuerdo. De niñito. Ahora ya soy adulto, ¿no? Yo no juego. De niñito. Ah, ya seguía. Por de acaso, por de acaso. Niñito. De niñito a adulto. De adulto a niñito. Yo ahora ya soy adulto, ya. Adulto precoz. Adulto precoz. No es por lo bit. Ni un drop. Todos cajeron allá, wey. Está malo. ¡Cállate, Leoncito! Este crash, mira. Ah, solo habían tres drops y los tres estaban allá. Han puesto menos drops ahora. Leoncito, Leoncito. Los que ya fueron abiertos deberían quitarlo, ¿no? Sí. Estaban un poquito Trolls. Spawned Vex. Uy, Vex. Vex, 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 gente. Son jodidos. Son jodidos. Ah, la hora apareció en un culo arriba. Voy a tirarme, voy a tirarme, voy a tirarme. Me voy al casino. El meta es tirarse acá. El meta es tirarse. El meta es tirarse. Me voy a ratar casti. Ahí estoy más tranqui. Uy. Uy. Chame, pa' que blé. Me tarjeteé a uno, creo, ah. Si no te golpean, te dejan de seguir igual, ¿no? O sea... Despahomean, creo. Creo que sí. Se mueren solos. Sí, en algún momento se mueren solos. Oye, esta parte del hielo, esto se deshace solo, ¿no, gente? El hielo. Aquí ya no aparece. Aquí ya no hay ya. Aquí está el león. León, claro, aquí estoy. Chocomel para todos. Eh, chocomel. Chocomel, por fin. Chocomier, chocomier. Lo voy a poner en la otra mano, por si acaso. No, pero en la otra mano le voy a escribir derecho sin querer y ya. Ya te lo comiste. Sí, cuidado. Voy a poner el 1, hermano. No, no, no. Oye, y si llego allá, en ese bloque de allá y gano. No, 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 no. Ándale, ahora intenta. Es una pregunta, león. Sí. Sube la marea. La marea. Usted que me meo, ¿tú quieres que me espere? Abríndale en la lava nomás, en la lava, para que se enfríe. Me quedaba ociana. Miren. Sería bien troll que suba la lava del... ...del volcán también, pero eso no subió. No mal, subió mucho. No sé cómo subir, gente, ¿ah? Subió mucho. Ay, la textura de la lava está como... Está chévere la textura. I'm still standing lava. La verdad, yes. La lava es go. Bueno, nomás a esperar a la que se empiece a vaciar todo, y que se ponga interesante el asunto. O sea, está diciendo que el evento de Chabón es aburrido? Uy, no. Polémica, polémica. Vi esforzado, vi esforzado. Ustedes van a ir al elemento este del parque del paraguay? Ah, creo que sí. No fueron ya. No, no hemos ido, no hemos ido. Yo desde arriba voy a ir, pero no sé cuándo. Tienen que cambiar, Bebus. Uy! Cuidado, Leoncrafa y Mac Mac, y ups. Yo me quedo acá. De aquí nadie me mueve, nadie me mueve de aquí. Uy, hay un Wither. Hay un Wither, hay un Wither. Que no quieren pagar y no quieren salir. De aquí nadie me mueve. Va a aparecer un Wither. ¿Dónde están? Acá atrás tuyo. No, el Wither, el Wither. No, el Wither está así desde que comenzó. A mí me sale el nombre así desde que comenzó. Sí, sí, a mí también. Oye gente, salen tres cubos por persona, creo, ¿no? Puede ser. O uno grande, quizá. O uno grande. O uno grande. Ah, que nervios. Referencias. Oh mira, cada vez que la lava aumenta, ese bloque crece. Cagando. Ah, crecía ese bloque, antes era chiquito. Cagando. Yo estoy en la montaña de nuevo. Vengan, Bebus, vengan. Estamos en un costado porque, según yo. Iba a haber drops por acá. pero los droves están todos allá, cuando salieron salieron allá es que todo el mundo está allá en la montaña y si vamos allá va a aparecer más mocte si, si me vas, acá hay mucha acción, ¿ah? mucha acción va a aparecer creeper un culo ahora corre, corre, corre ah, que explote, que explote, que explote estoy viendo acá a Gore y yo, literalmente estoy escondido viendo a Gore que lío, uy concha, ¿qué pasó? hay que explote, hay que explote cuidado con el piso, cuidado con el piso decay por 30 segundos, decay ¿empezó el decay? en 30, en 30, digo en un rato a ver, pero el infinito no es, el infinito no es 100 euros el que se lleva este wow morir, morir se sienta se sienta que canta chipi, chipi, chapa, chapa chapa, 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 dobi dinuma ¿tiene lentofatal? uy uay uay vale, vale vale, todo bien todo bien yá no hay decay ya no hay decay ya no, ya no, ya no chapa, chapa, dobi dinuma acá pexo gente, ah ese mi hueco Ah. Abri%. ¿Hueco? Pi... Pendoft... Fifth... Aguante, aguante... Soporten... ¡Me la pelan, no hay nadie aquí! Soporten panzona... 10... 6 segundos. Panzona... ¡Pucho! Hombre me cren en Marky. Parece que pegan a Mario... Parece que se pelean entre ellos. Oh! Le di su lección a Marky ¿ FT huh? No volvió. Su lección... Tú estás... Nos repartimos, nos dimos un par de cachetadas y se fue Jugaron a la cachetada, oye eso, han visto que ¿Cómo es? ¿Han visto que siguen haciendo eso ya no? Eso de las cachetadas, ¿te acuerdas? Por turno, que tiran cachetadas Ah, sí, sí, sí Ah, madre, fe Yo he visto a un huevón que rompía una sandía de una cachetada Hiciendo nada para decir ¿Qué pasó, león? Hay un hueco que me caí, güey Este león hoy Había un hueco sin querer y lo fui de uno El puta madre es un hueco, el puta madre es un hueco Hablando de su hueco, me lancé de frente al hueco También peleamos, ¿para qué te querés? El hueco que ves, el hueco que te tiras Ah, madre ¿Qué tal? ¿Qué tal diciendo 28? Ah, no, es el juego de las cachetadas ¿El juego de las cachetadas? Que se tiran cachetadas por turnos ¿No has visto eso, león? No es un concurso de que te trae un cachetadón y el que se queda parado Ajá, tienes que aguantarte Y después es el turno del otro Y después me tengo un putazo de nuevo Y el que ya se rindo se desmaya Ah, sí, sí, sí Y son unos buenos mamadazos y pelados, ¿no? Sí, huevón ¿Por qué todos son pelados? ¿Todos son pelados? No sé No le cae su pelo, no se ríe con su mano No sé Pero la cagada Bien cagado ese deporte Después he visto otro Luego terminan hinchados de forma Sí, sí, sí ¿Lo has visto? Sí, 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 bien cagado No, no momes Después he visto otro de chicas Que en vez de cachetar Nalguean Pero eso hay en otra página ¡No momes! ¿Qué es esto? Su cara, me dio un benguero What the fuck Me he quedado un corazón en un segundo Pasa al lado Ya no sé si me están siguiendo ya Necesito regenerarme Me llega a tocar un Vex ahora Y me muero, huevón Qué mierda Fue un segundo, literal Ahí te vienen tres, am Ah, la va a desmamar con los Vex, ¿ah? Necesito regenerarme Necesito regenerarme urgente Ay, se murió ¡Muncha! Ay, se murió su cabeza Sí, huevón Ese men Me mataba Me da más idea para aprovechar Para subir a la montaña Ahora sí, creo Ay, pero los Vex siguen vivos ¿Quién nos mataría por el Totem? Ah, pero no golpea nada, creo, ¿no? No sé, pero Este No me la jugaría Ni que No me la juego ni cagando Alamén Hay un Gripper ahí Chipi, chipi, chapa, chapa Dupi, 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 dapa, dapa ¡Nooo! ¡Este es Mike! ¡Qué pendeja! ¡Te acabo de ver! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Más mala suerte! Se ve que se había muerto, huevón También, huevón ¿Qué es eso? No, no Se creó que está pegado con todo el mundo, huevón Estoy viendo a la gente Ve como se muere, huevón No murió, huevón Surtudaza ¿Tienes la... ¿La Cherry? Sí, la vista Cherry Uy No, la empujaron La empujaron La empujaron Se supone que... Según ella estaba segura en una zona Porque sí parecía seguro, huevón Y la line, no sé qué modo Tenía un saltazo que se la... La empujó ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Aca no quedamos, gente! ¡Aca no quedamos arriba! ¡Ontaleon! ¡Ya estoy muerto! ¡Aberto! ¡Hala rồi! ¡Está abridando! 立. ¡Les queda arriba! Ustedes dos están arriba Los Dolores Cuidantesco ¡Uso está abridando! ¡Separese! ¡Separese! ¡Igual adlan nos explotaron! Vale Chaparòn ¡No explotó! No se persigue Y no Ya explotó Esta es una música de apocalipsis así y al fin del mundo va a ponerla, ¿cómo era esa música? Música de destrucción final. Música del apocalipsis. El chipichapa, te imaginas que el chipichapa suene y al mismo tiempo se abre el cielo y que salga Dios y luego el infierno se abre por abajo, siente que suena la chipichapa. Ha cagado, no sale la cantante ahí. Y ves al cielo y ves un ojo así en toda la atmósfera. Es una chipichapa. Un ojo parpadeando en todo el cielo, puta madre. Un ojo rojo todavía con conjetivitos así, chipichapa. Toma. Ah, voy a ganar que nos pongan decay infinito. No, ese es lo peor. Esta es el fin del mundo, esta es la canción perfecta. Esta es el fin del mundo. Decay infinito. Esta es la cinemática. No puede ser. Chacomel para todos. Chacomel 2. Ah, otro Chacomel. Uy, es 2, no? Es verdad. Siguiente salto 3, velocidad 3. Es que fue tan bueno el 1 que sacaron el 2, no? Chipichipi, chapa chapa, chapa chapa. Solo hay 1. ¿Quieren hacer un datapack después? ¿O un parkour? Ah, verdad, hablando de datapack, yo la otra vez le mandé un datapack para que lo viera. Tin, tin, tin. Y lo mandé en el grupo, no sé si lo vieron, cagada. ¿Qué grupo? En el Discord. Ah, no mames, no. Oye, hagan chif, hagan chif, hagan chif, hagan chif, hagan chif. Es un datapack que Crash visto hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas del portal del Warden? Sí, 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 ese sí es piola. Ya, pero te acuerdas tu peleaste con un solo boss nomás, no? Con el gusano, no? Pues en el nuevo datapack pusieron los 3 bosses ya. Ni cagando. Pues sería bueno para grabarlo, es como en plan armarnos y llegar al portal del Warden y invocarlo. Y meterlos a su dimensión y matar a los bosses. Bueno, a los bosses. Uy, uy, dragón, 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 dragón. Mamá, me salieron volando todos, huevón. Que mierda. El fin del mundo. El fin del mundo es hoy. Nadie, el chino. Terminando vemos el datapack y me dicen que tan bueno es, pero a mí está chévere. Normal, normal. Y aparte está gratis. Y aparte está gratis. Y aparte está gratis. Le voy a mandar mensaje por si acaso. El fin del mundo fue ayer. El chino. Fue ayer. Métete, dice. Conta el dragón. Ah, está por allá. Da las explosiones. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, navada. Ojo. ¿Y cuánto tiempo dura? Ah, dos minutos son. ¿De qué? El chocomil. El chocomil. El chocomil. Pam, palam. Pam, 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 pam. La cámara de Marki está acá o más peligroso? Cámara de la música. La cámara de la música. Cuando estoy cerca de Marki me siento como si estuviera en San Juan del Oligancho así en la noche, huevón, a las 12. jaja, mas peligroso jaja, mas cagado mas cagado es peligroso que miedo gente música de el fin del mundo pero esta debe ser de noche, aun se perdió el mago otra vez sigue subiendo la lava, que la suban de 10 en 10 en vez de subir de 1 a 1 porque me sigue a mi el creeper de mierda no, la verdad este es 100 dolares, no? si, aqui lo van a... si en gantiro lo trajeron en este en este van a volar, lo van a flotar en este no! espagón de arañas en 15 espagón de peter a ver si esto es de tu talla puta, ahi va a aparecer un montón peter ahi estan los peter uuuuy, salieron suena alegría pero no hacen nada mas huevones jajajajaja hace mucho daño de cuidado todavia no aaaa para aqui corre ¡Corre! Todos los escucharon. ¡Corre...! ¡OOOOOOOOOO, broma, fue BROMA! Ahora sí se pinta el mundo. El chino lo pensé hijo, el chino. ¡Vienen 2 a por mí! authors and warden. Uy, acabo de hacer un Warden, hay que tener cuidado Uy, de noche fue un Warden, Creeper y todo Ala, madre mía, mierda Más jodida este conchito Muchos arañas, demasiadas arañas Por favor, sigo huyendo como un varón La real jodida es araña Aquí vemos a un 28 correr de las arañas Uy, uy ¡Guarden atrás, guarden atrás! Vale, lo vi, lo vi ¡Guarden! ¡No vayas para allá! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Ah, está por allá! ¡Ahí, weón! Unas arañas apestosas Tengo acá molestando ¡Apestos! ¡Apestos! Weón, pensé que me iban a pegar a mí Vale, el Warden está ahí Pero no me ve, ni me huele Ya me bañé en su caca del Warden Para que no me reconozcan ¡Ja! ¡Apestos! ¡Ya me dejaron seguir ya! El Warden Oye, si ponen lepismas acá ¡Nos cagan a todos! ¡Mira la cantidad de piedra que hay! Lepismas acá ¡Nos cagan a todos! ¡Nos cagan admins! ¡Nos cagan a todos! ¡Nos struggled! El Roden Los Vex están acá Los becks son jodidas, ¿dónde están? Puta, ahí hay uno, huevo. Doscientas cienetes, doscientas cienetes, doscientas cienetes. Vale, vale, vale. Sobrevive, araña, sobrevive. Peter. No, se ha ido el dejo. Peter. Eh, Bulkers o no hay huevos. Más Pac-Man a todo lo que estoy escribiendo. Airdrop en quince segundos. A más que aparezca uno en mi card, no lo voy a agarrar. Puta, me asusté, hay un Vex ahí. ¡Oh, y el Vex! Hay uno abajo, huevo. Ah, la vida están abajo los airdrops. No, en mi card no voy ahí abajo. Sube la marea. ¡Pobrecito, hay un meón venido ahí! Bueno, ¿a qué hora se aparecen los Vex? ¡Pobrecito, hay un Vex encerrado! ¡Pobrecito! ¡La madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Va! ¡No me jodas! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Me encerré! ¡Puta madre, me encerré! ¡Qué miedo! ¡No me jodas! ¡Me está ardiendo de 28! León, invítame un café primero. ¡Me quedan pincho! ¡Me quedan 29, huevón! ¡Qué confianza son esas, León! ¡Es que se siente calentito! ¡Qué mierda! ¡Me siente apretado! ¡Oye, no puede ser uno que le ekei! Creo que aquí está, aquí quieren hacer más larga, creo. ¡No, puta madre, no! ¡Oh, su madre! ¡Está fácil! Porque se le iban a poner 5 Warden. ¡Está fácil, nomás diré! ¡Z, Z! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¿Han puesto decay? ¿Pero yo no lo? No. No, no, no he puesto. Voy a quedarme acá mientras. Voy a quedarme acá mientras. ¡Punta fácil en el chat! No, pero de que eso no. Porque también pienso en los demás, en los nubes. Me gusta que la pasen mal ahorita. No como yo. ¡Ja, fácil! ¡Está muerto! ¡No, ya está muerto! ¿Cómo se va a caer eso, bebón? ¡Si no hay decay! ¡Está muerto! ¡Qué mentira! ¡Si todavía no hay decay, yo! No, no. Igual los bloques se rompen de rato en rato. Aleatoriamente. Por eso se parten entre dos igual. ¡Como un de pila, Jers! ¡No, ese de rato está vacío, gente! ¡Puncho, Samuel! ¡Puncho, Samuel! ¡Puncho, Samuel! ¡No muerto! Esto ha regenerado mi vida al Tokio. ¡Asterstein! Ok, ok. Ya hay mucha música de terror. Bueno, mejor sí. ¡Di mío! ¡Aguante, boletos! ¡Aguante! ¡Aguante! ¿Cuántos quedan con vida? ¡Para nada! ¡29! ¡Di mío! Ok, ahora sí cagamos, ya. ¡Dk infinito! Sí, porque no está cayendo en aire. ¡Dk infinito! ¡Ya cagamos! ¡Dk infinito! ¡Ya cagamos! ¡Estúpido! Ok, a todos saca arriba. ¡Ay! ¡No, beck no estaría... ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Beg! ¡Begs! ¡Jajaja! ¡Mumames! ¡Mumames! ¡QuStop! un abismo a bien lo que de abajo no te digo a veces sale el